¿Qué onda esto, loco? ¿Qué onda esto, man? Yo le dije que sí, pero no empezá con Jota. Nos acompaña hoy. ¿Qué onda esto? Por una oportunidad especial, esto es nuestro. Todo lo que está acá ahora, Toto, es nuestro. Bueno, listo, perfecto. Ay, re bueno está. Es como un llavero. No soy distraerme con cualquier cosa, pero esto es como un llavero. Más o menos. Bueno, nos acompaña hoy. Excepcionalmente, o tal vez se quede para siempre, porque Volvia funciona de esa manera. No sabemos. Recuerden que yo entré a este canal encadenándome, gritando Homero Fijo, Homero Fijo. ¿De verdad? Todavía vos no estabas, pitufo, explotador. Te quiero. Te quiero. Y yo no sabía que habías hecho eso. ¿Qué? Que te habías encadenado. Viste, hoy cuando vino y me dijo, che, ¿podés venir mañana a tal programa? Le dije, no puedo. Te puedo invitar. Fue mi primera vez. Llamé a mi psicóloga y le dije, Silvia pude al final, le dije que no. ¿Y cómo fue? Me siento re incómodo, ahora siento que hice algo mal. ¿Te pude invitar con el cuerpo? O sea, la expresión energética del cuerpo, ¿cómo hizo? Ahora presentamos a nuestra nueva invitada o amiga o compañera. ¿Viene? ¿Viene Pitufo Latiguero? O menos, ¿podés estar mañana con la nueva nazi? Y le dije, no, no, no puedo. Bueno. Y se fue. Y llamé a la psicóloga al toque. Le dije, le pude decir que no. ¿A quién? ¿A Darth Vader? ¿Y qué pasó? Y nada. Ahora me está mirando de lejos, raro. Y miro entre dos impresoras en la oficina, ella así. Mirando ahí, como diciendo, ya te voy a agarrar, gordo, vago. ¿Te crees que te creo que no podés? Ya te agarras jugando a lo guiado en el FIFA mañana. Como cuando el villano está así, viste, y nada más. Está hablando y ves todo lo suyo, ya te voy a agarrar. Mañana estoy jugando al FIFA online y me aparece tipo un Agos 1-2-3. Y es, hola, ¿jugás un partido? Sí, dale. Soy Agostina, gordo, vago. Mentiroso. Y te hace cuatro goles con Zlatan y Braimo. Y sí, además me ganas, seguramente. Nos acompaña hoy Luli González. Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por invitarme. Por favor. Ahora la parte más forra del chat, más zoreta, no importa cuántos millones de señores tengas, todo. La parte más forra del chat está diciendo como, ¿quién? Ah, cualquiera. Están haciendo cualquiera. Me parece cualquiera. Gente, pero vos nunca te preocupes por esa gente. La concha de su madre. Esa gente es una mierda. Esa gente es una mierda y en especial de mierda. Pero hay que bancarlos, es público nuevo, brudo. Me están conociendo, está muy bien. Bueno. Yo banco. Pero son unos hijos de puta. Bueno, pero pará. Pero te estamos diciendo nosotros. ¿Sabes lo que pasa? Que gente aburrida, gente al pedo, gente fracasada que solo mira. Eh, huevo, huevo, pará, huevo, aguantá. Pero tengo que agarrar confianza con el chat, porque en una de esas me están diciendo ustedes que me puedo quedar. Tenés razón. Y yo creo que lo más importante es la confianza con el chat. Tenés razón. Hola, chat. El otro día di un show en Ramos Mejía, el último del año, terminó, lo doy todo. Bueno, ahora tengo la gira en España y un show en Uruguay. Perdón, ¿puede ser que alguien se va a intoxicar con paella y no va a ser la primera función? Sí, puede ser. Salgo del show y viene uno y me dice, yo sé que te dijo lo de tu hermana la vez pasada, te recalentaste. ¿Te puedo hacer una foto? Ay, buenísimo. Yo quedé como, no, ¿pero qué me dijiste? Y que tu hermana le recabía la de Alberto, no sé qué, y te recalentaste. ¿Hace una foto? Está bárbaro el show, buenísimo. Te escribió por Instagram. Quedé reconfundido, boludo, como esta cosa de maltratarme, pero quererme. Con humor, boludo. Con buena onda, claro, está todo bien. Sí. O él. No, qué verga. Perrito, perrito. Pero eso, sí, sí, ese es tremendo. Ese es el peor de vosotros. Ey, ey, ey. Petirato. Petirato. Ese es. Me arrancaría, o sea, metería mi mano acá. Sí. Está muy nervioso en este momento. Mi otra mano acá adentro. Tenía un pico de nervios. Y agarro así, corte Fatality, Immortal Kombat. ¡Tracuró! Pero mi propia cara, ¿entendés? Está perfecto, sí. Me la partiría y le generaría un trauma tremendo a esa persona. Para toda la vida. Y ya está. O a todos, es medio Celebrity Deathmatch. ¿Sabés qué es Celebrity Deathmatch? No. Porque tenés 21 años. Es verdad. Está bien que no sepa. ¿Cómo puede ser, Agostino? Averiguás cómo puede ser. Acá hay gente nacida después del 2000. Claro. Si se terminó el mundo, supuestamente. ¿De qué año sos vos? 88. Ah. 98. 88. Bien, bien, bien. En mi época se cogía sin forro. No, flacos. No, flacos. Claro, claro. Qué épocas, ¿no? Esas eran las buenas épocas. Esas eran las épocas donde mi amigo más jugueteaba. Como esa gente está diciendo, ¿no extrañas a las mujeres de antes, la que bancaban en la casa, la que te cocinaban antes de que llegues? Porque si subo y no, 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 no. No, no, no. 88. Bueno, está bien. Está bien, sí. Obvio. No sé. O sea, todos los años están bien, pero hay muchas ya nos separa un rango grande. Sí, son bastantes años. Yo soy de 2003. Entonces, sí. Es fuertísimo escuchar. Hija de mil puta. Son bastantes años. Hija de mil puta. Se arrumbó. Sí, se cayó una productora. Se desmayan, dicen, ¿cómo es 2000? ¿Cómo es la concha de su madre? 2003, brudo. Sí. Ya vendíamos hoja de nuevo, ya ni siquiera en 2001 agarraste. Claro, no, no, no agarré el 2001. ¡Wow! Vine después. Uf, Dios. Fui un resultado. Me siento como cuando hay alguien así que tampoco es una exageración de grande, pero yo me siento como, ah, listo, soy de la época que comerciaba sal. Como que me siento absolutamente anciano. Claro, es que me... 26. ¿Sabes quiénes me llaman mucho la atención a mí? La gente que nació en... Sería agosto del 2002. Significa que en diciembre del 2001 los padres estaban culiando para buscar quedar embarazados. Claro. Es verdad. Es como... ¿Por qué? Entendés, con el país pendió fuego. ¿Por qué hacían eso? Y bueno, porque ante momentos de desesperación, cojamos. Cojamos, es verdad. Esa es la bajada de línea que traen en el 2001. No había para forro tampoco, parece. Claro. ¿Sabes lo que me pasó el otro día? No. ¿Qué pasó? Me hago un Tinder. Sí. ¿No? Otra vez. Nunca entré en todo esto Tinder, Happen, no, nunca. ¡Bambú! En una época entré y no maché con absolutamente nadie y me pegó medio mal a la autoestima. Yo no entiendo eso. ¿Podemos hablar de eso primero? ¿Cómo es que no machéaste con nadie? Me parece muy difícil llegar a eso. Lu, te lo juro por mi vida, porque lo parto a un rayo a toto ahora. ¿Cuál era tu descripción? Hola, amigos. Porque la descripción tenía que ser muy fuerte para que nadie te haya machiado. No sé. ¿Hay cada uno ahí? Hola, soy Homero y hago radio, creo. No sé, estaba en Rock and Pop por ahí. Capaz. Canto. Sí, no sé, hago música. Canto. Nunca maché con nadie. No te creo. Yo le di like a cuantos seres humanos se cruzó por delante, no es que me puse selectivo. Yo le di a todo, me parecía de lo que sea, desde una modelo hasta el polaco Bastia, yo le di like a todo. Exactamente. Polaco Bastia no lo vio jugar porque ella nació en el 2003. Cuestión. Me hago un Tinder, viene ella y la tiendo con esto puesto. Mirá, completo, con esto. Ahí. Desnudo adentro, todo desnudo. Sí, claro. Entonces, abro la puerta y digo, tuyo. Bien. Buena entrada, buena presentación. Buena presentación. Sí. Se va. Y sí. Se da media vuelta y se va y a los 10 minutos por ahí viene un patrullero a tocar la puerta. Sí. Le abro la puerta al patrullero. Dos oficiales de la policía de la ciudad. Sí. No me dijeron mentir. Le abro así, desnudo abajo, y le digo, suyo oficial. Y él con la... Se dan media vuelta y se van. Ah, buena. No, no te detuvieron. Es buena. 30 minutos más tarde por ahí, gendarmería, toca la puerta. Uf. Suyo, le digo, totalmente desnudo, se van. ¿Y el remate? Grupo SWAT. Entra por el patio interno. Sí. Entran, me apuntan, me agacho, me dicen al piso, me tiro al piso. Le digo, suyo oficial. Suyo oficial. Levanten operativo, se van todos. Me llega una citación de la justicia federal, voy, comodoro pi, siete de la mañana. Sí. Voy, juez, fiscal, juez, todo, todo junto. El mismo saco. Mismo saco. Todo suyo, señor juez. Nada, váyase a su casa. Absuelto, inocente, váyase a la casa, por favor, cierre eso, no sé qué. Me di cuenta que capaz no era un tema de Tinder, sino que es un tema de que no sé cómo encarar esa situación. Claro, que no estás buscando las formas adecuadas, digamos. Digamos que desnudarse enfrente de la justicia, no sé si iba a terminar. La primera impresión es muy importante, entonces podemos arrancar por ahí. Capaz el saco negro genera como ahí medio intimidad, ¿no? Medio Draculeto. Sí, pero puede ir, pero puede ir. Para mí el suyo podría cambiar. Suyo señor. Suyo señor. A ella también le dije señor. Me decías, puede ser una pregunta. Raro. Claro, pero después en los otros casos iba capaz el señor. Porque eran señores. Eran señores. Eran señores. Capaz, podemos modificar un poco la frase. ¿Tuviste? Tinder. Sí. No, nunca tuve. Nunca tuve. Capaz en algún momento pensé. ¿Agarró tu generación? O sea, vos tenés 21 años. Yo tengo 21. Sé de matemáticas todavía. Para mí, bueno, no sé. Tengo compañeros de colegio que sí. 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 Y encima se encuentran y viste como que se escrachan entre ellos. O sea, es raro porque vos lo estás usando. Ah, dicen que te vi en Tinder, no sé qué. Sí, sí. Estamos usando todos. Mirá a la que me encontré, entendés, de la secundaria. Y es como, vos lo estás usando también. Es que ahora es bastante común. Ahí tiran. En que muchas parejas se encuentren por Bumble, Tinder y todo. ¿Cómo se conocieron? Por Tinder. Por Tinder. Por Tinder o por Instagram. Viste que es como esa app o una red social que de la nada terminás estando pareja. Se responden historias. A mí me da la sensación de que uno se abre una puerta a la cual... ¿Qué me contó hoy una de un amigo? Ronnie Arias. ¿Vos, Yami? ¿Me la contás? ¿Se la contás a 50.000 personas que están del otro lado? A Rena, que ver. Ojalá. Que un amigo hizo match con una chica. Pará, porque a Yami le encanta hablar en cámara. Es lo que más le gusta. Es muy extrovertida ya de por sí. O sea, es muy de estar hablando a los gritos, todo. Es como la más payasa del grupo. Y yo ahora estoy estudiando lo peor que le puede pasar, ¿no? Contanos. Hizo match con una chica. Sí. Y cuando fue a juntarse, no era una chica. Y le robaron el celular y le pegaron. ¿En ese orden o le pegaron y le robaron el celular? ¿En el que vos quieras? No, bueno, pero ya te di el celular para que me pegás. Cuando volvió, se dio cuenta que era la chica porque tenía el WhatsApp web abierto y lo había bloqueado. Uf. Ah, él dejó el WhatsApp web abierto, claro, porque ya no podía entrar en el celu. Prefiero. Y lo había bloqueado de todos lados. Uy, qué dura, boluda. Prefiero esa igual, amigo, ¿eh? Antes de que me abra la puerta y diga, suyo señor. Prefiero la trompada directa en la cara y no acordarme. Y que me borre un poco la memoria. Homero, está diciendo... Si no conocemos, bro, no podés ser tan transparente con la gente. Y bueno, me parece la verdad, amigo. Está bien, está bien. Llevaste todo, tío. Llevaste todo, pero por favor, no te saques el saco. No te quiero ver. Homero, está... Está bien. Está bien. ¿Se entendió? Puede ser. Si no agregás nada más, ya estamos bien igual. Queda ahí, queda ahí, amigo. Yo entendí ya. Queda ahí. ¿Sos consciente que prefiere que un rinoceronte cobre vida de la nada, de como un ser humano, un rinoceronte, que la revienta a trompadas? Pero piña, piña, patada. Piña fuerte, patadas. Patada en el estómago. Patada en el estómago. No, se come, se la comen, la escupen. Prefiere todo eso antes que vos. Con un saquito diciendo, hola. ¿Le podés hacer un cuestionario tipo de situaciones hipotéticas? A ver cuándo elige otro que no sea esa. Le voy a dar una situación y la tuya. Y digo, ¿qué prefiere? A ver. Está difícil. Pero mirá, te voy a decir. Estás en un avión. Sí. ¿Sí? Y estás sentada y en un momento de la nada. El capitán dice, bueno, en tres minutos vamos a empezar a degollar personas. Ah, bueno, no hay que ver. Yo personalmente voy a empezar a degollar. Sí. Uno por uno. Y voy a arrancar por Luli, dice. Bien. Dice, tu nombre y apellido, perfecto. La uso de ejemplo. Preferís. Luli González, butaca 13B. Preferís un asesino piloto en los cielos. O que el señor Petit Nato, un día, con 15 piezas de sushi. No era algo para ella igual. Era algo que yo ya hice. No, no, bueno. No, no, pero es algo que yo quiero saber. Quiero aclarar eso. 15 piezas de sushi, con una batita, te entrega el sushi. Abrís la caja. Sushi fresco. Volvés a mirar y él hace esto. No, no, no. Es terrible. ¿Qué preferís? No, prefiero ser ejemplo para la tripulación y quedar capaz en los diarios. Listo, perfecto. Yo era lo único que quería hacer. ¿Un asesino piloto? Sí, un asesino piloto en los cielos. Después de sacarte la bata, viene una noche en donde es que no sé si quiero vivir. Claro, es cierto, es cierto, es cierto que ya la amenaza es mucha. Lo que sucede con Tinder, ¿querés hacerle otra? Yo estoy bien. ¿Querés hacer una vos mismo? Yo creo que está clara la respuesta. ¿Querés decir si preferís esto o yo? Preferís hacer esto o yo. Y que sea peor porque te digan, no, lo otro, antes que vos. Es mucho más fuerte. Para mí es un buen golpe de angustia que te puede... Vas a visitar un volcán. Uy, me gusta, pero arrancó bien esta. No está en erupción. Sí. ¿No? Bien. Vas ahí, estás ahí, no sé qué. Cuando vas, te estás sacando la selfie, empiezas a temblar en el piso, entra en erupción. Cuando te vas corriendo, te esguinzas el tobillo. Uy, qué bajón. Los dos tobillos a la vez. ¿Qué pasa? También se te sale la rótula de la rodilla, entonces no podés ni correr y la lava te va comiendo desde los tobillos en adelante. Y vos tratando de escapar... Soy una larva, boludo. Arrastrándote por el piso. ¿Eso o la cita en donde yo digo, tuyo, señor? Mirá, ¿queda grabado toda mi travesía en el volcán o nadie se entera? Ponle que estabas filmando un video y quedaste grabando. Que el volcán. Si no queda grabado, capaz me iba para la opción, ¿eh? Pero si puedo ser, tipo, ahí tener mi viral, elijo el viral. Pero es más por eso, ¿no? Porque lo otro te... Sí, tranqui. Sí, tranqui, tranqui, tranqui. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Solo la cámara cambió el resultado. Siento que en el mundo citas online y todo eso, uno puede decepcionarse muy rápidamente y todavía... Eso es lo que más pánico me da a mí, generalmente. Todavía te tenés que fumar la cita entera. ¿Entendés? Ponle que vos llegás y ya de una, ¿entendés? Te dice como... No sé, cualquier cosa. Es igual a mi viejo y eso me encanta. ¿No? Te dice... Y ya vos te estás sentando a comer y la piba ya te dijo eso. ¿Por educación te quedás? Sí, bueno, educación y por humildad, porque sí, bueno, qué sé yo. Es lo único que me machió. Por lo menos tengo que ir a comer. Es la única que me machió, tengo que aprovechar esto. A más no poder. Más o menos. Yo siempre, por ser medio parana, yo tengo a un amigo que esto es en serio. ¿En serio real? Le mando esto real. Si la estoy pasando pésimo y me tengo que ir, le mando un mensaje y él me llama por teléfono y actúa que me hace una mala noticia. Ah, pero va porque sos actor. Pero me la actúa y yo le digo, che, ¿me perdonás un segundo? No es que le hago toda la perfo de frente. Me voy a un costadito, vuelvo y le digo, che, me disculpás, te tiro en tu casa, pero me tengo que ir a la mía. Es muy obvio, me parece. Sí, es muy obvio. ¿Vos sabés que nadie pensaría que realmente te llamaron en una emergencia? No existen las emergencias a la vez que las citas. Yo ya sé que sí. Yo ya sé que sí. Igual lo haces y esa persona igual le dé mala situación. No lo hice nunca, no lo hice nunca. Es un plan que tengo. Ok, ya está planeado. Nunca lo hice. O sea, con tu amigo tuviste la conversación de, si yo te mando, no sé. Sí, y es lo mismo. Sí, sí, sí. Y viceversa. ¿Cuál es la palabra clave o la frase? No, literalmente es llamame. Ah, llamame. Bueno, pero tiene que saber que estás en una cita primero. Exactamente, vos tenés que avisar previamente que te juntaste con alguien. Bien. Nunca lo sé, ¿vale? Perdóname, pero el llamame se ve. Vos estás ahí con ella enfrente y haces tuc, tuc, tuc y te suena el teléfono a los cinco minutos. Hay una aplicación, chicos. Es re obvio. No es re obvio. Hay una aplicación que vos programás, ponele, no sé. ¿Ves que soy un visionario idiota de mierda? Y programás, tipo. Alguien joven nos va a enseñar algo. Claro, escuchen, esta es buena, ¿eh? Viejos meados. Esta podemos buscar y te la descargas. ¡Uh! Programás en cuánto querés que te lleve una llamada de tal nombre. Pues creo que también programás el nombre. No lo cubro. En tres minutos, ponele. Entonces estás así, en tres minutos, y ahí no lo molestás a tu amigo. ¿Ves? Como que es solamente vos. ¿Te das cuenta? ¿Vos no la podés explicarte cómo se llama? Porque a la gente le va a encantar. La aplicación, pero que la, no sé cómo se llamará, pero siento que es fácil de encontrar. ¿Sos consciente que me dijiste, eso nunca te va a pasar en la vida, y el ser humano ya diseñó una app justamente por esa situación? ¡Pelotudo! Me siento, mi abuelo, cuando me veía jugar al PES y creía que jugaba a Racing, de verdad. Uy, es buenísimo. Me decía, ¿cómo va? Me decía mi abuelo. Nunca se da cuenta que era la... Encima, Play 2. O sea, que eran todos cuadrados. Pero mi abuelo veía un partido de verdad y se lo miraba entero. GTA San Andreas también se comía en el Man Flash los hobbies. Sí, claro. Pero está matando a todo el mundo. Es que noticiero, están pasando eso. Están cagando a piñas a... Sí, mierda. Al final de la vida es una crueldad total, boludo. Debería ser una isla llena de drogas al final de la vida y no. Sí. Bueno, sí, es un geriátrico, una isla llena de drogas. ¿Querés terminar con tu vida de forma épica? Anda con un barquito a Sentinel del Norte. Vas a Sentinel del Norte, así, tranqui, tuqui, con el saquito y te hacen pija la gente que vive ahí. ¿Sabías? Si ustedes tuvieron experiencias de citas online, sobre todo de las que son una verga, porque para que me llamen y me digan, yo a mi señora la conocí en Tinder hace 7 años. Claro, no queremos finales felices. Que somos felices y ahora tenemos una nena que se llama Catalina y que es promedio 10 en el jardín. No me interesa. Me aborré. Dame tu cita de mierda de Tinder en el 11-22-44-65-42. Yeah. Tengo una amiga que tuvo uno con paranoia. Uy, güey. ¿Cómo? Salieron, lo más bien, cenaron, tipo divino, educado, todo bien, fueron a la casa de él, tuvieron relaciones sexuales, se cuidó. Bien. Vale aclarar. Fundación Huésped. Todo bárbaro, cuando ella va al baño, va como que está yendo al baño, después de tener relaciones, y dice, voy a agarrar el celu, como quien agarra el celu, porque capaz te, no sé, vas a hacer un pichín y querés usar el celu, no importa. Agarra el celu y él le dice, ¿por qué agarraste el celu antes de ir al baño? Uh, real, eh, esto es real. Y ella le dice, ¿qué? ¿Perdón? ¿Por qué agarraste el celu antes de ir al baño? No, y... Mirá lo que le pregunta, esto es real, eh, le dice, ¿vos sos servicio? ¿Sos de los servicios? Dale, boludo, no me jodas. Eh, no, ¿qué le pasa? Perdón, perdóname, pero venimos de tener una cena divina, charlamos todos, sí, sí, pero vos no estabas con el celular, vos me estuviste grabando, le dice. Uff. Y ella agarró su, pues, lentamente ni fue al baño, agarró sus cosas así, hijo, disculpame, pero me termino de vestir en el ascensor. Claro. Me voy de acá, ya mismo abrime la puerta. Y sí. Y después no hubo una situación incómoda para salir. Después él explicó que tenía delirio de paranoia, que tenía, que de a ratos tenía esa cuestión patológica. Ay, qué bajón, qué momento de mierda. Sí, pero delirio de paranoia y Tinder, chico, no va de la mano. No va de la mano, que lo aclare, que lo ponga en la descripción. Preguntá a tu psiquiatra, por lo menos, o aclaralo. Aclaralo, aclaralo. Puedo hacerte una escena tóxica en el medio de la garchada. Claro. Puede ser que pase en el medio, en plena garchada. Tal vez. Hay casos en los que. Hay veces que me puede pasar. A ver, abrí la boca. ¿Tenés uno de esos dientes destructivos que tiran veneno? ¿Te vas a matar? ¿Vas a encontrar información y te vas a... No, para... Todo de las películas era... Re básico de película, aparte. Che, desarmaste lo de alguien. Eso es de alguien. Lo rompí todo, el llaverito, al final. Rompiste todo un llaverito que es de alguien. Me empezó a poner nervioso el llaverito. Pero todas las partecitas, las tuerquitas, también, amigo. Somos dos personas muy nerviosas. Toto y yo. Sí, muy nerviosas. Y sacás los nervios ahí, destruyendo. Y rompiendo algo con las manos, sí. Yo le arranco los pelos a Lucas Friedman de la cabeza. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Cómo? Así. Como que hago un rulito y... ¿Entendés? Uy, doloroso igual. No, se la revanca. ¿De distintos lugares o está siempre en la misma sección? No, siempre es un mismo lugar, que es acá. Y está peligroso, anda cambiando, amigo. Pero lo tiene más sensible ahí el pelo porque se hizo el Harry Cover y se llamaba. No, todavía no. Todavía no se hizo. ¿No se lo hizo? No, él toma esa pastilla que es el pelo y te baja la verga. Toma esa. Pero él me dijo, no me importa, ni la uso. Claro. Y entonces está bien que no lo pienses. Y que el pelo tampoco. O sea, ¿es una pastilla que te mantiene baja la verga? Sí, sí, sí. O sea, él nunca puede tener una erección, digamos. Es conocida. ¿Cómo es conocida? ¿Cómo es llamada? La droga se llama finasteride. Bien. Hay hombres que dicen que no les pasa. Como Iyal Moldavski, pero bueno, Iyal Moldavski. ¿Que no les pasa qué? Que no les sucede eso. Que no les quita la... Como que su pija hace pecho plano, querés decir. ¿Vos querés decir que la pija y Iyal Moldavski hace pecho plano? Está Shirley. Mentira. ¿Qué? La verdad. ¿Shirly? ¿Shirly? ¿Nuestra oyente? ¿Shirly la que escucha? ¿Shirly? ¿Qué? ¿Shirly? ¿Está Shirley? Escribiste mal, Shirley. Quiero que lo sepas. Así se escribe Shirley. No, no es Shirley. Yo tengo compañeras de... No. ¿No es Shirley? No, es Shirley. Yo tengo compañeras en la facultad que se llamaban Shirley y se escribe así. Está en línea Shirley, que escucha cuando era y conoció a Milton. Shirley, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo se escribe tu nombre primero? S-H-I-R-L-E-Y. Ah, Shirley. Shirley. Te lo dije. Shirley. No me creíste. Error. Shirley, ¿cómo estás? Saludar a Luli, que es su primera vez. Hola, ¿cómo estás, Luli? ¿Todo bien? Todo bien, Shirley. ¿Vos? Todo bien, todo bien. Vení acá con el estante, tuve que estacionar el auto en medio de la ruta 8 en un costado para poder contar mi situación. Tu gran historia de Tinder, ¿no es cierto? Tiene para rato, Tase. Está perfecto. Bueno. Contanos. No es de Tinder, porque cuando yo empecé en las citas, tengo casi 30 años, entonces cuando empecé en el tema de citas, no sé si Tinder estaba o no, pero la que era en ese momento era Gadú. Ah, sí, sí. Perfecto. Bueno. Nada puede salir bueno de Gadú. No. Nada, güey, güey. No, no. Bueno, yo chateaba a través de computadoras. Estamos hablando de un par de añitos largos. No, 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 pará. No, perdón. No, no, no. No, chico, te voy a frenar un segundo, te voy a frenar un segundo, Shirley, porque esta pendeja es una maleducada, ya se está yendo al carajo. Como si hubiésemos dicho un código morse. Claro, como que estamos diciendo... No, boludo, imagínate tener la PC, ¿entendés? Uy, tengo que llegar a casa, ¿entendés con...? No, pero Shirley, pero la piba tiene 30 años. No, no, de así, tipo, táctilos, entonces, un teléfono buscetario y estaba en la computadora que me habían dado en el colegio, conectar igualdad, chicos, por favor. Ibas con la conectar igualdad, con la que Legante hizo millones de dólares, vos trataste de hacer un novio a través de Badoo. Y entonces... Se dan cuenta, se dan cuenta. Bueno, yo trae esa computadora por la página de Badoo, bueno, entro, qué sé yo, al primero que me habla, yo, claro, inexperta, yo, bueno, no me di cuenta que yo di mucha información de mí misma, empecé a decir, uh, yo hago esto, a mí me gusta lo otro, entonces, claro, del otro lado, el chico este, tomaba toda mi información y la volcaba a su favor, decía, ay, yo sabes que también hago lo mismo, claro, yo revolude, yo, ay, estamos coincidiendo en todo, no, el boludo me escuchaba y replicaba todo lo que yo decía, era uno más uno, dos, bueno, yo no me di cuenta, todo, todo era todo igual, y yo, wow, qué coincidencia. ¿Cuál era la data, Shirley, te acordás de algo que habrías puesto a ponerle me gusta pintar, me gusta el anime, no sé, qué era? Una de las cosas que yo más énfasis hice, yo había empezado, eh, no, miento, quería empezar a tomar clases de baile, a mí me gustó siempre la bachata, entonces yo quería tomar clases de bachata, pero no me animaba todavía, bueno, entonces, nada, yo le digo, sabes que a mí me re gusta escuchar bachata, quiero empezar a tomar clases, y qué me tira este día de suerte, soy profesor de bachata. ¡No! ¡Re específico el chabón! No, 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 era muy obvio, mira. Cero onda para mentir, yo soy especial de bachata. Yo soy una boluda, creyendo, ¡ay, sí, es mi día de suerte, tal cual! Me habló de solo chabón y es profe de bachata, justo cuando yo pensé, quiero tomar clases de bachata. No, muy boludo de mi parte, muy boludo, chicos, yo quiero aclarar, tendría entre 18 y 19, capaz no es la edad, capaz hay gente mucho más avivada, yo no. Hay gente más boluda también. Claro, entonces me quería, o sea, yo estaba súper feliz, había machiado con uno, que divino, claro, aparte, y las fotos muy, diría Miguel, muy casiosas, muy casiosas esas fotos. Las fotos muy siempre como de abajo, ¿no? De abajo. Como me da un ángulo medio extraño, como, pero siempre de abajo, ¿no? Uno usualmente a veces se saca de frente o de arriba. ¿Papá? Que debemos estimular algo, capaz, ¿no? Frename un segundo, Shirley, frename un segundo. Shirley, frená. Un segundo, te pido. ¡Frename un segundo, Shirley! ¡Shirley! Quiero hacer un... Un disc... Un discleasure. Disclaimer. Un disclaimer, eso quiero hacer. Disclosure es otra cosa. Si Shirley termina con... No tenía piernas. Ah. No me sorprende. Sí, yo no me hago ni cargo. ¿Cortamos? Cortamos. Así, y le soltamos la mano de Juan. Y pasamos otro tema directamente como... No, 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 no. No, que no sea que yo en inglés era chileno. Y nosotros tenemos que decir, no, no pasó nada, nunca nadie dijo esto. No es que va a levantar... Continúa, Shirley. Listo. A ver cómo sigue. Te digo, bueno... Sí. No, bueno, los ángulos de las fotos son un poco raros, pero bueno, todo bien. Y clase de... No, te doy clase de bachata, te doy clase de bachata. Le digo, bueno, yo... Claro. Le digo, bueno, mira, cuando nos vemos, me dice él... Yo le digo, ¿qué te parece este viernes? Yo conozco un lugar donde hay fiestas de bachata y salsa. Realmente no voy porque no sé bailar. Pero si vos sos profe, vamos juntos, me das ahí una clase rapidita y bailamos. ¿No? Bueno, en el correcamino. Se le cayeron todos los papeles a él. Se le cayó otro papel para el gordo, ¿no? No sabía qué hacer. ¿Y qué te dijo? Sí, bueno, dale. Sí, bueno, ¿qué te parece primero si vamos a otro lado a tomar algo? Yo, bueno, dale, vamos a otro lado, pero después vamos ahí. Sí, 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 bueno, listo. Cuando nos encontramos en el bar... ¿No puedes buscar profes de bachata y listo? Para que... Yo me pongo mi mejor pilcha, pues había encontrado la morra de mi vida. Sí. Básicamente. Voy a verlo, claro, cuando baja de la silla, él estaba sentadito, ¿no? Yo, él estaba sentadito, cuando baja de la silla, yo mido 1,58, 59. Por ahí va. Yo le sacaba una cabeza. Cuando baja de la silla y viene cabriando, yo le sacaba una cabeza. Yo, bueno, ok, listo, no pasa nada, todo bien. Genial. Puede ser un petiso pijón, como Rami. Bueno, se me va a la silla, nos ponemos a tomar una birra, qué sé yo. Sí. Yo le digo, muy insistente, le digo, bueno, vamos allá, vamos a la fiesta, vamos a la fiesta, vamos a la fiesta. Bueno, dale. Cuando vamos a la fiesta, me... Bueno, entramos, qué sé yo, y me dicen, no, vamos a seguir tomando. No, le digo, yo la verdad que no me gusta tomar mucho, tampoco me quiero empedar, nada de eso. Yo quiero bailar. Enseñame, dame, dame un par de tips. Cuando vamos a la pista de baile... Era malísimo el petiso bailando. Me lleva, vamos, de la manito a la pista, y le digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Yo estoy ilusionada. La mente de él, ¿no? La cabeza de la cabeza. La puta madre, ¿cómo era? ¿Cómo era el tutorial? ¿Cómo era lo que había antes de venir? ¿Cómo era la película de Ben Stiller? Llego hacia la pista sabiendo que mintió. Sí, sí, sí. Bueno, me miré y me dice, bueno, mirá, te tengo que decir la verdad, yo no sé bailar, yo no soy profesor. No me digas. No, de puta. Yo soy un petiso mentiroso. Y le metiste un tiro. Y me lloro nada, pero bueno, nada, quería coincidir con vos en algo, me pareciste piola, que no sé qué. Yo ya de lo roto porque me sentía una estúpida en el medio de la pista. Estaban todos bailando y yo parada mirándolo, viendo como él me confesaba que no sabía nada. Yo tampoco sabía, nos fuimos a sentar de nuevo. Ahí sí, a escabiar y a olvidar penas, ¿no? Bueno, ya todo lo que me decía era como, listo, ya todas las coincidencias que también que habíamos tenido, ninguna fue verdad. Todo fue mentira. Entonces, yo le digo, bueno, yo me voy para mi casa, ya se hizo tarde, yo te llevo, yo te llevo. Bueno, me lleva para Zaza y le hace un beso. No frena un control, el autor era de él. El autor era choreado. El repate es, mentí, no soy humano. Es un extraterrestre. La mentira y soy de Marte. Me traigo el remis, me traigo el remis. Ahí en la puerta de mi casa, no, me hace un beso, que no sé qué. Digo, yo la verdad que no, está todo bien con vos, pero nada, la salida no fue lo que yo esperaba. Bueno, está bien, me dice Listo, ahí queda Yo digo, bueno, no le hablo nunca más, chau Cuestión que Él me había mandado cuando estábamos hablando Antes de vernos, nos habíamos mandado un mensaje Y nos habíamos preguntado por nuestra situación Sentimental, andamos con alguien Vamos cerrando Que él estaba separado Y que tenía una exnovia nada más Pero se habían separado hace un par de meses Era padre de familia, de enano, de mierda Claro Tengo que hacer una aclaración sobre esto Él me dice En el momento, antes de vernos Nos estábamos mandando mensajes Claro, había buena onda Y empezó medio sexting la cosa en un momento Antes de vernos No, grave error el sexting Antes de conocer Fuertísimo, fuertísimo Pará, yo no le mandé nada Él me manda y me dice Redondéame, Shirley Redondéame el story time ¿Querés ver mi super pija? No, no Era que era Rami Era ahí Era ahí Ya le dijimos que no Rami ¿Me dejás comer el queso que tenés en el...? ¡No! ¡Ven a ver la morcilla blanca! No, no, paren, paren Porque yo... ¡Ay, más todavía! ¡Normal! Me manda unas fotos Estamos en el nudo todavía Falta de desenlace Normal Con una capita, chicos, de superhéroe Enrollada ¿Eh? Era una super pija O sea... Dale, no me rompan las pelotas Él... Joder, para, 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 para Pará, 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 pará Shhh Pará, pará, pará No, porque es importante... ¿La bachata quedó, tipo? No, no, es que... Para, lo de la bachata, ¿para qué me lo contaste? Sí, fue todo innecesario, la verdad. O sea, lo de la bachata ahora es una verga. Me importa más la guerra fría que esa de la bachata. ¿Por qué me contás toda la primera parte, boludo? Si el chabón te... ¿Por qué saliste con él si él te había preguntado querés ver mi super pija y te mandó la pija con una capa? ¿Vos me estás jodiendo, Jir? ¿Querés ver mi super pija? No, no, Jir, le es terrible lo que acabas de contar. Fue bueno, pero me pareció gracioso. Dije, bueno, ¿qué sentía el humor? Yo solo quería contar. No, ¿cómo que sentía el humor? ¿Y la pija era normal? Sí, pero era normal. A mí me mandó que tenía una cajita de superhéroe. No tenía una cajita, chicos. Bueno, claro, es mi super pija. Chabones, aplauden. Chabones, aplauden. Me pareció súper original. Yo me reí y quería clase de bachata. Claro, después de ir a la cita, es un fiasco. Yo digo, no le hablo nunca más. Me mandan mensaje a la semana diciendo, yo no puedo creer lo que hiciste. Yo, ¿qué hice? ¿Qué hice? Le mandaste mensajes a mi ex. Yo, ¿cómo que tenía el número de la ex? Ah, uh, también paranoico. Me dice, ¿qué? ¿Le mandaste qué? Que yo le había mandado mensajes a la ex y le había mandado la foto de su super pija. Yo, ¿cómo que nadie le mandaría la foto decadente? O sea, no. Shirley, ¿vos saliste con él después de esto o no? Después de la foto de la super pija. No lo puedo creer, Shirley, es espectacular. Es bárbaro. Guarda la batería del auto que debe estar maliza ya. Por gente con más empatía como vos, Shirley, la verdad. Gente con la mente abierta. Shirley, le das esperanza a un montón de chabones que se quieren poner un disfraz en la pija. Es horrible. Me lo juro por Dios. Que si se ponen un disfraz en la verga. Una cita van a llegar. Claro. Después yo, pero una cita van a llegar. Shirley, te mando un abrazo. Muchas gracias, Shirley, por tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Estaba frenando todo el tránsito de la ruta. Sí, sí. Es que por eso le dije guarda la batería del auto. ¿Qué te iba a decir, boludo? Yo entré el otro día a Tinder y encontré a alguien de acá que es casada. Y eso me encanta. Cuartecito. Chisme, chisme. Es parte de Olga. Ahora voy a quemar. Hay que ver la reacción. Esto es muy importante. ¿Hay? Ahora leen los labios. ¿Viste que hay gente que lee los labios? Ok. Yo tampoco lo puedo decir. ¿Puedo tener la data o no? Y se les sube stories con los bebés, todo madre de familia, toda una cosa como... Todo. Uy, mirá lo maldito que se está. Tucu, 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 tucu. Y en la foto, en Tinder, está con un pucho, así, con unos borcegos rockeros. Rockstar. Claro, rockstar con una calza de leopardo. Y dice Born to be wild arriba. Sí, rock, sex and rock and roll. Sex and rock and roll. Animal print. Asado, huevo duro y fútbol. Aguate y anduri, dice. Agostina. Era. Era Agostina. Ese es todo el chiste que tenemos armado. Esa está ahí. Me gustó, me gustó. Me gustó, estuvo bueno. ¿Te gustó? El desarrollo de Luis es muy grande. Che, pará, a ver, ¿a qué hora arrancamos? Arrancá hace casi una hora. Primera impresión de nosotros dos. Tipazos. Bien. Divertidos. Es la mejor impresión que podés dar. Sí. Listo, ya está. Divertidos. Ya me reí mucho. Buenas. Che, alguien me dice quién es el loco de saco negro y rulos que está al lado de Lourdes. Aguante, Lourdes. Aguante, Lourdes. Yo soy Homero. Gracias, Capó. Ella es Luli. Aguante, Lourdes. Lourdes fijo en Olga. Por favor, por favor, la vieron. Claro. Me quieren. ¿Ustedes? Sí. ¿Ustedes qué opinan de mí? ¿Qué opinamos de vos? Una tipaza. Punto número uno. Me reí mucho. ¿Querés de mi súper fija? Una tipaza. Me gustó que lo ayudaste a cerrar un poco a Shirley, que yo estaba medio colgado. Dijiste, cerrame, regresó. Sí, la estaba alargando bastante. Está bien. Tenés el carácter que se necesita. Ok. Estás conectando con nosotros muchísimo. Eso es bárbaro. Hay una conexión. Porque la otra, la tía, cuando viene, viene medio faceadita, no conecta a una. No agarra un balón. Llega fumada la tía. Uf. 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 La vez pasada firmó que Sofi Morandi era ex de quién. No, no, mejor. Que dijo que Fran Gómez es Lucho Mellera. De Fran Gómez, que es Lucho Mellera. Y además no estuvo con ninguno de los dos, Sofi. Claro. No, para nada. Parecida. Tenemos algunos audios de estas citas truncas que se dan a través de las aplicaciones, en las cuales yo no hice match con nadie. Hola, chicos. Amo que esté Lule. Por favor, Lule, fija. Cita de mierda. Tinder. Primera vez que salimos. Fuimos al cine. Nada, el chabón. Ah, mamadera. Me agarraba de la mano. Me daba besos todo el tiempo. ¿Qué pasó? Y encima chapaba mal. Era una... Ay, qué pasa. Y después cuando fuimos a comer, porque dije, bueno, nada, vamos a estirarlo un poquito, a ver qué onda. Eh, ya me habló de ir a conocer a su mamá. Vale. Eh, nada. Eh, que yo le iba a caer re bien, que no sé qué. Toda una secuencia así, que era primera cita. Eh, y bueno, nada, cuestión que después le dije que no estaba para eso y se obsesionó. Me empezó a decir de que le parecía que yo no le había dado la impresión de que sea así, que al final era igual que todas, que no lo podía creer. Todas lo dejaban. Eh, el chabón encima se hizo un perfil falso. Nah, porque es tanto loco, boludo. Eh, me empezó a dar mensajes. Eh, diciéndome que era una mierda de persona. Ay, no, 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 no. Me parece que tenés... Alguien tenés que ser re sincero, a veces decirle, no, mirá, loco, chapás mal, sos re pesado, me besaste toda la noche, me díte besos en la mano, me agarraba la mano. Sos infumable, estás hecho verlo, chau, me voy. Joder, joder. Joder, joder. Yo gosteo ahí, eh. ¿Gosteás como loca? Sí, sí, sí. Gosteá en persona, parate y te vas, o sea, te parás y te vas. Me encantaría, pero es fuerte también en persona, eh. Bueno, pero ya tenés a este broker, broker enfrente y no, 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 ¿qué? ¿Te vas a quedar más tiempo? Y es difícil, pero no, ahí sí hago la de un amigo que me llame o mato a algún familiar y... Ven, ahí va. Bueno, está bien. Sí, esa la uso. Horrible. No, ¿por qué? Mi abuela está internada hace mucho tiempo, perdón, o sea, no puedo creer que justo ahora... Uy, no, es terrible lo que estás contando. No, pero se usa. Yo una vez para... Cátequito, 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 el que está atrás, allá en la mesa de la punta, no mires, es mi papá. ¿Dónde, dónde, dónde? Es ultraviolento, me llega a ver con vos, me mata. Flaco, parate despacito y andá. Y en cara para la puerta, yo te veo afuera. Es más, te voy a ver a dos cuadras de acá, porque te juro, me llega a agarrar con vos, me mata. Es un mafioso re picante. Casi digo de Rosario, pero era una estigmatización de la gran ciudad de Rosario. Nada que ver. Al revés, igual, a mío tiene que ser, eh. No le tenés que decir, párate y andate. Chemi, tengo que ir yo. Ah, me voy yo. Porque si no, después tenés que arpar todo. Claro. Ahí va, estuviste listo. Ah, y te vas sin pagarle la cuenta. Y por degenerado, feo, insoportable, que pague. Qué rápido vienen los pibes ahora. Sí, ahora saben. Podría, podría. El concepto de degenerado. Es que no corre, huela. Y se me mata, es pipireta la arena. 21 años, tiene pipireta, es rápida. Dice, le dijimos computadora y es como si hubiésemos hablado de bruja. Fue fuerte la compu. Fue fuerte lo de la compu, no. Para todos nosotros, no, pero para vos fue tremendo. Perón, Perón. La PC. Perdón. Perón. Perón, si nosotros hablamos de, ponele, los Sims. Los Sims. Nah, Sims sí. Es como si fuese, ah. Sims sí. Ok, perfecto. Yo no jugué, pero sí. No es como que te estamos hablando del tratado de Versalles, ponérselo. No, no, los Sims están bien. Claro, pero para ellos los Sims son como para nosotros la payana, ¿entendés? ¿Qué? La payana. Claro, jugar la escondida, ¿entendés? Sí. Como algo que jugaba la generación anterior. Sí. El 10.000. El 10.000. El 10.000. El póker. El póker Texas. El póker, el póker Texas. Fue el de Texas. A ver, tenemos un montón de mensajes. Alexis Texas. Oli. Hola. Bueno, chicos, miren, a mí me pasaron dos. Una me pasó que pedí onda a una chica, qué sé yo. A la tercera cita me preguntó qué éramos y yo no estaba para nada. Entonces, bueno, murió ahí y después me pasó y llegué de Tinder. Voy a un bar, esperando a la chica y vino una persona que no era la que estaba en las fotos y no sabía qué hacer en esa situación y me tuve que escapar. Era Michael Fassbender. Mira también, ¿no? La mina que pone foto de otra persona. ¿Cuál es el plan? Que te vea y que... Sorpresa. Claro. Caíste. ¿Qué hacemos con esto? Claro, es como, es raro la intención también de la mina de poner otra foto. Sabés que yo puedo ser que me quede, boluda. Esa cosa que tengo de no... Hay algo que sí como... Ah, al final, vos al lado de Shirley es lo mismo. Me daría pena, boludo. Me daría pena y digo como, bueno, bueno, está bien. Sentate, comemos una pizza y... Shirley. Es que por eso le digo, Homero... Sos otra persona que la de las fotos. Homero, es equivalente... Se lo decís. Se lo digo y sí. Lo que estás diciendo es equivalente a... Me manda una foto con una capa y es la super pija y es... Mintió completamente una identidad. Ja, ja, me causa gracia. Me quedo en la cena. ¿Qué verga es eso? No sé, boludo, pero escaparme de la gente me da pena, pobre. ¿Por qué te da pena? Te acaba de mentir en la cara. Porque esta persona está muy insegura y me pone mal. No tenemos más mensajes. Hola, milteros. Bueno, yo muy poco Tinder. Les cuento que mi cita fallida con Tinder fue ir a jugar a un ping pong. Y que en el medio de la charla me dijeron, ahí viene mi compa a traerme algo y resulta que era la novia. Yo no entendía mucho qué pasaba. Mi compa. Por suerte, me salió un ping pong. Entretenido estuvo. Para mí, la palabra compa es una red flag total porque es de gente de pareja abierta que le dice compa a la pareja y que todo va a estar difuso y vos vas a estar ahí enroscó en unos códigos que no entendés una mierda. Compa es muy raro. Me suena a burga. Para vos es algo... Es verdad. Es verdad. En medio, conceptualmente, es igual de burga, compa. Toméme una burga. Sí. Me sonó mucho. Es raro. Bueno, igual no quiero hacer tanto hincapié en la brecha de edades que tenemos. A ver, contame. Pero quiero investigar un poco cómo es el mundo de la juventud también. ¿Hay más monogamia o bala o hay más pareja abierta? Porque a mí me da la sensación de que la gente de pareja abierta es más los de 20... Los tuyos. 25, 26, 27. Banco. Puede ser. La gente más joven, ¿en qué anda? Yo conozco muchas parejas abiertas, pero conozco más monogamia o bala. Monogamia o bala procedieron. Con Biondini. Patria, digo, familia. Sí, sí, total. Conozco parejas abiertas, pero pocas. Y resultan, ¿eh? Sí, sí. Resultan en unas cogidas bárbaras por todos lados. Chabones de 15 años dicen, no, yo quiero que estén pareja. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Little Biondini, chill down. A ver más mensajitos de citas de Tinder de las que no salen bien. Qué novio. Hola, chicos. Esta historia no es mía. No, no, no. Es mi mejor amiga. Mentira. Pero le pasó que conoció a un chico por Tinder que le decíamos el loco. Buenísimo. Re para juntarse. Resulta que el chico la invita a tomarse una cerveza. Primera cita. La invita a tomarse una cerveza para pedirle que la acompañe, o sea, que lo acompañe al velorio del abuelo que había fallecido ese mismo día. Ah, buenísimo. Primer cita en un velorio. Uh, es tremenda. Pensé, ah, ya estaba acostumbrada a girar y pensé que era cuando me ha dado más. Que se quedan minutos y medio más. Pensé, bueno, es terrible. Vamos a invitar a un velorio. Es muy fuerte. Pero es, para mí es la ruptura de hielo Super Saiyajin. Ya está. ¿Y? Estamos en el contexto más horrible del mundo. Adelantó mil etapas, ¿eh? Cien mil etapas. A un amigo le... Conoció la familia, todo. Claro. A un amigo le pasó la de vivo con mi abuela y llegó, no es algo que esté mal, pero sí es algo que para mí da para aclararlo. ¿Y no era una abuela? ¿No era una abuela? ¿No era una abuela? No, y la abuela estaba, pero estaba tipo enchufada. Dale, boludo. Y él la tenía que cuidar. No puedes... ¿Entendés? No, claramente tenés que avisar. Es rarísimo. Me parece que es algo como que no es algo que te va a quedar mal, pero es algo medio incómodo como que, che, veníte a casa que yo vivo con mi abuela y llegás y la abuela está en estado vegetativo y la está cuidando. Claro. Para mí es algo que tenés que aclarar nada más, decirte que yo tengo que estar en casa porque soy enfermero de mi abuela, que eso es yo algo. Que ya de por sí... Que no me impacte ahí en la cara, que no ve el impacto en la cara nada más. Si no es medio psycho la película, ¿viste? Que hace así, el plano que hace... Y está la vieja toda... ¿Lo viste que es el cadáver de la madre? Más audios todavía, a ver... Una vez maché una chica por Tinder. Nada, después de un tiempo quedamos en vernos, en ir a tomar un helado, dar una vuelta. Y cuando llegué, a la chabona le faltaban tres dientes, tipo las dos paletas y uno del costado. No, chico, las paletas. Nada, obviamente yo no lo sabía en las fotos, la chabona literal parecía que tenía todos los dientes. Bueno, nada, está ahí. Bueno, buenísimo. Yo me quedo, ¿eh? Una persona que es diente fuerte. Ante todo, gauchito, qué sé yo. Espectacular, eh. Chicos, las paletas le faltaban, es terrible. Tampoco soy un cepillo de dientes. Claro, ¿quién somos? Bueno, necesito, tampoco soy una croqueta. A ver, ¿qué más? Olís. Mi peor cita por Tinder fue una vez que me junté con una piba. Bueno, estuvo todo medio bien ahí. Y después, las otras veces, me dijo que solo quería que nos juntemos a mirarnos. No más, sin hablar, solamente mirarnos. Ay, no, igual no me gustó la voz. Ay, lo vio tipo en TikTok. No, él está en una, como que estaba recién levantado de la siesta. Solamente mirarnos. Pero es raro que alguien te diga, juntémonos a mirarnos fijo. Sí. ¿O no? Tenés que tener una bolsa de falopas ahí al lado. Sí, bueno. O sea, ¿eh? Es muy joven. ¿Qué? La conocemos igual. Los pendejos hacen la droga, ¿no? Cada cosa. Te larman con cualquier cosa. Venden droga por internet. Venden droga por internet. Que ahora se le da con el homo. Último audio, último, último. Sé que quedan un montón más, pero no tenemos tiempo, chicos, para más cheerleaders que se llevan medio programa. Porque hoy tenemos que jugar a la caja, porque hoy vamos a hacer una papelera de conceptos. Eso. Va a bajar el director artístico de esta empresa y va a aprobar o desaprobar conceptos que preparamos con Toto. Propuestas. También, Lu, podés participar. De una. La próxima te toca actuar ya. De una. Pero bueno, esta vez solamente evaluar qué es lo que queda y qué es lo que no. Ok. Y después tal vez hagamos encuestas. No sé cómo lo podemos hacer, porque son muchos conceptos también. Claro. Creo que en total son 20. Va a ser larguísimo, vamos a perder un montón de gente. Vamos a perder un montón de gente. Esa es como la proyección. Pero lo bueno es que son micro, 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 micrometrajes. O sea, duran entre 15, 30 segundos, 22, 8, 4. Yo tengo uno de 4. ¿De 4 segundos? Yo tengo uno de 4. Yo soy jurada, entonces. Sí. Con el director artístico de Olga. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Famoso judópata Lucas Friedman. Sí. Perfecto. A ver, ¿qué daba un último? Pasó que conocí a una chica en Tinder. Nada. Pero más bien hablamos. Y decimos de vernos. Me dice, me invita a su casa. Y yo cuando voy, nada. Medio prejuicioso, pero estaba cerca del Bajo Flores. Me dice, no, bueno, es por acá, es por acá. Y cuando estamos por entrar a... Ella hace que vamos a entrar a la casa. Me agarran dos tipos de atrás. Me cagan a piñas. Me sacan todo, absolutamente todo. Y bueno, esa es mi cita de mierda de Twitter. De Twitter, de Tinder. Para mí no hay peor maldad que hacerle creer a alguien. Que va a amar y ser amado y cagarlo, tromparlo y robarle. Terrible, lo destrozaron. Es tipo, ¿viste el estafador de Tinder? No. Uh, lo tenés que ver. Es una serie documental de Netflix. Es un chabón que, claro, fingía una vida muy, muy lujosa. Avión privado, Ferrari, negocios. Viste que sale mucho esto de... Yo de que estoy en las criptos, gano 50 mil dólares por día. Cursito, cursito online. Cursito que va. Y medio que cazaba a ese tipo de chicas que le gustan la gente con plata. Que le dice, como, a mí, invítame todo, dame vuelta por el mundo. Sí. Entonces, hay gente que hasta lo defiende. Para mí es un hijo de mil putas. Sí, total. Sí, total. Todos los ahorros de su vida. Buen, pero ¿por qué le das a Guita una cita? Chabón le dice, te doy un millón en la semana que viene. Y tiene un avión privado, tiene un seguridad, tiene una mansión. Es como que le creen todo. Hola, ¿de qué hablan? Uh. ¿De qué hablan? Nada, estamos... ¿Eh? Estamos haciendo un programa. ¿De qué hablan? En este caso, ¿ellá es Luli? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola. A este trabajador de Tinder le estaba contando una historia, amigo. La agarré medio tío a sobrina, ¿viste? Le cuento cosas del pasado, le cuento cosas. Sí. Le cuento cosas. Anécdotas. Me agarra así. ¿Cúrcuma? Uy, Fidel, no. ¿Qué más querés? ¿Cúrcuma y mandioca? Ay, no, no, no. ¿Wi-Fi? No. ¿Sabes que no tenemos Wi-Fi? Te puedes ir, si querés. Bueno. ¿Puerta se abre con sonido arriba? No, se abre puerta con sonido arriba y... Se encerró, se encerró. Podemos conseguirlo. Se encerró, es un instrumento. Chau. Chau, Fidel. Ah, ya está. Uh. Oh, uy. Ahí va. ¿A dónde va? Es muy parecido al otro pibe, ¿viste? Sí. A Toto. ¿Te parecen? ¿Son algo familiares? ¿Hay algo? Son hermanos gemelos, pero uno fue criado para la mierda, que es Fidel. Y qué raro, ¿no? ¿En la misma casa? No, 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 por otra familia. Mirá. Es una película que tengo escrita, que son dos mellizos que los separan al nacer. Uno se queda con el padre, otro con la madre. ¿Y cuál quedó fallado? Juego de gemelos, se llama. Me parece que Toto. Escuchen esto. Greenfields Argentina vuelve en 2024. Preparate para vivir dos días de este festival líder mundial. Poneme algo que infilemos. Escuchá, ¿tenemos que estar invitados o no? ¿Me conseguís una entrada? ¿Cinco? No. Voy a dos. Dos. Voy con mi novia. Arre no tiene. Bailá bajo el sol y disfrutá hasta la medianoche en el festival más esperado del año. Entrá a Greenfields, arroba Greenfields Argentina. Conseguí tus tickets y viví la experiencia que va a marcar el año junto a Swedish House Mafia, Babasónicos y los mejores DJs del mundo. Nos vemos en la Greenfields. O en Greenfields. Pero acá le decimos la Greenfields. Perdónenme. ¡Hola a todos! ¡Rio León! ¿Eh? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Hola. Hola. Che, gracias por pasarte. Un gusto, bro. ¿Sí? Bueno, preparamos algo para vos y para vos. Sí. Bien. No es obsequio, no es en plan de obsequio. No es en plan de obsequio, es en plan de mejorar la calidad artística de este programa. Y para ustedes que están afuera también, ponemos un aplausómetro si quieren. Vamos a hacer un aplausómetro. ¿Me vas a devolver toda la plata que me debes a lo largo de todos estos años? Buenísimo. No entiendo nada de lo que decís, bro. Bajar a cortina, Rami. Que si me vas a devolver, que si me vas a devolver, sacate y lo escuchás de aire. Sácate. Que te saques los auriculares y me escuchás directamente de aire. Si me vas a devolver todo el dinero que te he prestado a lo largo de estos años, que ya suma más de 150.000 pesos. Pero pará, pero es 20-24. No, no, yo lo voy actualizando con la calculadora de inflación. ¿Cómo? ¿Qué me debes? Más de 150.000 pesos. Ay, no lo entiendo, no entiendo. Creo que le debes plata. No, no entiendo, no viene al caso. Vamos a hacer algo que se llama papelera de conceptos. No es una idea que tuvimos en otro programa y que la estamos reciclando. ¿Cómo viene el reciclado de queridos humanos? Claro. ¿Son locos, nene? Trajimos una cantidad infinita. Perdón si te saqué de tu reunión, que tienen reunión una vez por semana para ver si hacen algo más grandioso la semana que viene. Chicos, estoy atentos. La semana que viene vamos a Ecuador. Jate, joder. La concha de tu madre. Cómo te gustó el éxito, ¿eh? Cómo rascás éxito. Todos los días reunión para ver si la semana que viene viene LeBron James y le saltamos encima. Basta, boludo. Hacemos competencia de Danx con LeBron James. El resto de los programas estamos acá cagados de hambre. Claro, boludo. ¿Sabes por qué te han cagado de hambre? Reborsando galletitas. Él no sabe que es un foforito. Lo tuve que explicar hoy. Le dije que van a comer un foforito. Y me dijiste, ¿qué es eso? Le voy a comer la comida a recursos humanos. Claro, boludo. Quizás están cagados de hambre. ¿Por qué? Porque no hacen esas reuniones. Ay, qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. ¿Cómo entró la daga? Empieza la papelera de conceptos ahora sí. Para la próxima, la semana que viene no. La otra no. La otra va a tener una cortina. Pero bueno, hoy se nos ocurrió hoy hacerlo. Así que es sin cortina de la papelera de conceptos. ¿Empezamos? Perdón. Antes de que empecemos, discúlpame. Yo no vi los conceptos de él y él no vio mis conceptos. Pero sabemos que los dos somos muy geniales. Vamos a dar el marco. Nosotros desde acá elegimos y votamos cuáles pueden tener continuidad y cuáles no. No, o sea, cuáles son conceptos valiosos a seguir trabajando y cuáles deben morir ya mismo e ir a la papelera de reciclar. Perfecto. Vamos a la primera. El chat también está. A ver. Primer concepto. A ver. I'm a lonely broccoli. So lonely. So lonely broccoli. Se llama Lonely Broccoli. No. Y es reprobadísimo. Sos un hijo de pobre. Pará. Pará. No banqué. No banqué este. No hay nada. Yo sí. No hay nada. ¿Cómo no hay nada? Es un brócoli que está cantando. Mira, porque tiene otro sentido del humor ya a esta edad. Ellos son más Eric Andre, bro. Dame una semana más de Lonely Broccoli. El brócoli no garpa. Uy, pero qué pelo rudo. Reprobadísimo. A ver, dame ella de mierda. Siguiente. A ver. Siguiente la Matrix, ¿entendés? La gente, los judíos controlan el mundo. La vacuna te mete el microchile. Te dicen que coma la comida cocida. Mentira. No, te voy a comer cruda. Sí. No. Nah, a mí no. Te dicen tome agua mineral, agua mineral las pelotas. Yo tomo agua de RH. No, no, no. Nunca me ha pasado nada. ¿Entendés? Está toda una conspiración toda que está en todos lados. Mirá los ojos. La mirada es... Están en todos lados. Es un besugo que está muerto. La frase está en todos lados. Ay, boludo. Este concepto me gusta. Diez. Le veo futuro. Yo le veo futuro. Sí. Hay que ajustar un par de cosas. Se puede desarrollar. Sí. ¿Cómo se llama la pregunta? Eh, Rodrigo conspiranoide. Rodrigo conspiranoide. Sí, sí, sí. Sí, sí. Trae cosas nuevas. Sí, eso. Que nos sorprendan. A ver. Aprobado. Siguiente. Aprobadísimo. Cogitela, boludo. No, no, no. Cogitela, boludo. ¿Y? ¿Te acogiste? Cogitela. Es un crack. Es un crack. No, no. ¿Qué te pasa, boludo? No, esto va perfecto. ¿Qué te pasa? Esta es una estafa a la gente, boludo. ¿Cómo estás? Hijo de puta. ¿Qué carajo decís? Todo lo bueno tiene que durar mucho. No, yo banco que dure poco. Es el pelado Cogitela. Es el pelado Cogitela. El amigo de su zona oeste. Es simple y va al pie. Me parece perfecto. Sí, pero termina ahí. No hay más. ¿Y qué más querés? Me parece perfecto. Lucas, es el pelado Cogitela, tarado. Diez. Diez, homero. No tiene posibilidad de continuar. Va a romper una amistad. Diez, homero. Diez, homero. Diez, homero. Diez, homero. Diez, homero. No tiene. Ya mira ahí. Ya lo banco muchísimo. Le doy mucha falta. Tenemos el 50% de los votos. ¿Sabés que me di cuenta? Que hay algunos conceptitos que sin darnos cuenta hicimos bastante similares. Porque me estoy dando cuenta escuchándolo al pelado Cogitela. No. Pará, ¿no quieren hacer uno y uno? Vamos a hacer todos los míos derechos y todos los de todos derechos. Y, pues, ya estamos con los tuyos. Ya estamos con esto. Bueno, dale, vamos con esto. Ya estamos con los tuyos. Otro, a ver. Vamos derecho. 72 horas de ayuno. No, exactamente, 72 horas de ayuno. ¿Y saben qué comí hoy? Dos huesos nada más que un poco de carne cruda y un poco de grasa animal y una barra de manteca. Mientras vos te llenas de calorías, de malos residuos, de dopamina, que te está volando la cabeza, todo lo que es hamburguesas, todo lo que es drogas, fumás marihuana y todo ese tipo de cosas, en ese tiempo así, yo te digo, seguí entrenando, seguí ayunando y entrenando. No comas y entrená. Y así vas a bajar el peso y así vas a también a bustear para arriba tu economía. Porque esto es lo que maneja tu plata. ¿Qué? No, 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 no. Dio un giro inesperado. ¿Qué te pasa, infeliz? Necesitísimo. ¿Cómo necesitísimo concepto? No estoy a favor de que la bajada de línea sea no comer. Ayunar y no comer. No, es malísimo. Y además, ¿en qué se linkea con la economía? Esto es peligroso. Acá terminan pibes y pibas apostando, timbiando, comprando... No, no, no. No me gusta el concepto. Yo creo que cada uno es responsable de lo que hace y no le podemos echar la culpa a nadie sobre los actos. ¿Cuántos lulis le das a eso? Así que ¿cuántos lulis? Sí. ¿De 10? ¿Le doy un buen 8? Me gustaría verlo. Buenísimo, numerazo. Sí, me gustaría verlo también como en otros lugares, ¿no? Tipo, no con un fondo tan básico. Tengo la leve impresión de que sus dos tópicos son el entrenamiento y la economía y que no va a salir de ahí nunca. Pero por eso me gustaría, capaz, fondo, capaz, en una mesa más serio, corbatita. Es como que el rufián ahora empieza a decir, compra cripto. Sí, buenísimo. Tiene algo. Tiene algo. Subiendo una montaña en Islandia. Siguiente. Estamos ahí, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Hola, chicos. Mi nombre es Vicky Conkulant. Tonight we are going to catch some alligators, ¿ok? I need you to get a straight line before we go inside the boat. Please, fasten your seatbelts and catch your guns because it's going to get tough. ¡Ay, no, no, no! ¡Es bárbaro! ¡Buenísimo! No sirve. ¡No! Yo soy muy básica. A mí me gustaron todos, chicos, por ahora. No sirve. No sirve porque hable inglés. No, no la ves. No sirve porque... Sos un tirano, flaco. ¿Beludo? La pronunciación. Hace excursiones con cocodrilos pelotudo en Florida, en el Everglades. ¡Tarado! Lo que me haces acordar a cuando Universal Music no quiso firmar con Amy Winehouse. Totalmente. Y eligieron a Adele. Estaba muchísimo mejor. Soy exigente. Además que vas a ir a meterte con los cocodrilos, ¿de verdad, Toto? Sí, obvio. Obvio. Si él termina muerto así, ya sabemos. Ya sabemos cómo es terminante. Siguiente concepto. Qué lindo ser cocodrilo y agarrarte a vos, boludo. ¡Cachete! A ver. No, 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 no. Sí, sí. No, no hay nada, cabrón. No, pará, pará, pará. El alma. No, no, eso es todo. Sí. No. Ve a la gente afuera, ve a la gente afuera. Ve a la gente, boludo. Ve a la gente. ¿Querés verlo de nuevo? Los años de pucho se pueden escuchar. Me encanta. Es genial. Es genial. Ve a la gente viejo, chaverga. Es un crack. Sí, va. Es hincha huracán el chabón. Homero, no hay nada ahí. Es un filtro y vos respirando. Claro. Dura 12 segundos. No tiene evolución, no va a ningún lado. Queremos más, queremos más. ¿Qué? Chaplin es un chabón que nada más movía el cuerpo. Chaplin tiene películas enteras de dos horas de... Nada más movía el cuerpo. Esto es insostenible más de... No, no, pará porque Charles Chaplin es un pelotudo que baila, parece. ¿Cómo es la voz de él? A ver. Es una tortuga... Es un orgo. Compungía. Otro, a ver. ¿Querés que te cuente el concepto? A ver, claro, a ver. Argentina acaba de salir campeón. Y es un señor muy hecho verga que está festejando a su Argentina campeona, ¿entendés? ¿Eso es un festejo? Claro. Siguiente concepto. Bueno. A ver. Hola, soy Luca Friedman. ¿Termina ahí? No, pero estás amenazado, rey. La próxima decimos, ¿sabes qué? Me gustan la merca y las putas. Bien, bien, todo bien, todo bien. Hasta ahí. Lo bancó a muerte, Luca, a muerte. Aprobalo, flaquita, aproba todo. Todo bien. A ver la siguiente. Dani, hijita, mi amor. Increíble. Extraordinario. Extraordinario el lugar que nos conseguiste. Con mamá estamos felices. Ni bien llegamos, nos dieron dos tragos que eran una locura. Cada uno mejor que el otro. Después, cuando nos acompañaron a las habitaciones, yo no sabía que tenía vista al pantano. Alucinante. Pantano. Alucinante. Increíble. Yo me voy a comer unos emparedados abajo mientras mamá se mete en las aguas termales, ¿viste? Así que yo te voy mandando fotos de todo. No hace falta que mandes fotos de todo. Te amo, Dani. Gracias por el regalo. Dani. Este es maravilloso. Mirá, aplaudo de afuera con el aplausómetro. Ahí está, aplausómetro. ¡Eh, buenísimo! Listo, adentro. Este me gusta. Papá de vacaciones. Es el papá agradecido porque la hija que es CEO de Mirinda le pudo conseguir el viaje a los padres a un lugar de ellos aguas termales que siempre quisieron ir. Ella se lo consiguió. La hija. Y no necesita el raconto tampoco de todo, ni quiere ver tantas fotos. Ya se lo conseguí. Sí, no hace falta. Sí. O sea, me gusta el personaje. Puedo meter fotos de las que manda el papá de vacaciones en general. Exactamente. Juega naranja con mamá. Sí, sí. En el pez coluánio. Acá con un mozo. Y un mozo mirándolo. El video. El video. Uy, era video. Y se cortó. O sea, lo dejo. Lo dejo. Déjalo. Construilo. Bien. Sí, ahí es la respuesta. Papá, fíjate, limpiar el lente a la cámara que está en toda la foto. Todas grasosas. Él es un crack, eh. El chabón es un tipazo. Me gusta y tiene de dónde tirar porque hay que implementar las fotos, hay que contar. Entra, este entra, este entra. Entra con la librócoli. Metemos a este y a la librócoli. La librócoli no estaba aprobado. Siguiente. A ver. Bueno, me están llegando muchísimas preguntas de por qué me bajé Margarita. Bueno, yo siento que yo soy un actor de método, que no estoy para algo tan infantil, tan chato, tan plano, tan poco sentido. Lo veo y me da vergüenza. Bueno, pero flaco esto. Esa hora que ya tengo dos millones de seguidores gracias a Margarita, me bajo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Un 10. Se llama Mati Pacini este pide. Me gusta, pero siento que a largo plazo me aburriría. Terminó acá. ¿Sabés qué piensó? Sí. Fuertísimo terminó acá. Estuvo bueno esto y ya está. Ya está. ¿Qué tanto más se puede explotar también, no? Vas a estar exprimiendo una naranja sin jugo. No puede entrar todo, boludo. Hay que pulir. Bueno. Estamos puliendo ahora con vos, boludazo. Estamos puliendo ahora, palopetero. Son ustedes dos que fuman dos secos y se pueden grabar cuatro. Mentira, porque estaba toda la gente de comerciales arriba, nosotros haciendo arte, metidos en una oficinita. ¿Y se reían esos? Es verdad. Preguntales si no al pitufo con látigo, que le preguntamos dónde podemos meternos. Y nos dio una oficina cada uno para que hagamos esta. Claro, bien. ¿Quién es el pitufo con látigo? Agustina. Después te decimos. Agustin Mijansky, la que está en Tinder. A ver. A ver, hay más. Queda más de la parte. Es increíble. Cómo el humano puede ir en contra de su evolución. No avanzar, retroceder. No vamos hacia un mono superior, vamos hacia una cucaracha neandertal. Pareció a Casero, ¿no? A mí me dio miedo. No lo entendí. Yo igual te bongo en todo. Es un historiador que toma Tussi. Siguiente concepto. ¿Qué toma Tussi? Se llama Javier. Lo puedes levantar. Reprobado. No, como reprobado. Reprobadísimo. ¿Sos Tussifóbico? No, sí. Siguiente. Mi hijo es lo más. Mi hijo es lo más. Anda en skate. Hace surf. Coge. Mi hijo es lo más. ¿Y? Ya está. No, 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 no. Reprobadísimo y te cago a piña. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Vean afuera, vean afuera! ¡No hay nada! Es el papá que ama al hijo, tarado. No hay nada ahí. ¿Cómo no hay nada? Ponelo de nuevo. Ponelo de nuevo y fíjate que no hay nada más y te dice cuenta. Mi hijo es lo más. Anda en skate. Buenas expresiones. Hace surf. Muy bien. Coge. Mi hijo es lo más. Coge. Bien. Que quede claro. Coge. Bien. ¿Cuántos lulis le das? Y este aprueba 16. ¿16? Aprueba 16. Me quedo con 16. Igual el aplausómetro afuera está espectacular. Tienen la vara muy baja, chicos, ahí afuera. Está muy bueno. Siguiente. Sos exigente también, ¿eh? A ver. Sí, hay que pulir. Ah, está bien. A ver. La gente del chat banca. No, no. Es feo lo que te voy a decir. Pero te está cagando. ¿Eh? No te contesté en toda la noche. Le apareció un solo clic. Te está cagando. El departamento ese que te metiste a pozo, que te decís que tenés una inversión impresionante. No es envidioso que te lo digo. Te cagaron. Se quedaron con tu plata. Los salvaniles que te dijeron que ahora necesitaban dos bolsas de arena más y te cambiaron el presupuesto. Te están cagando. El arquitecto te está cagando. Tu mujer te está cagando. Claudio te está cagando. Claudio te está cagando. Claudio te está cagando. ¿Eh? Claudio te está cagando. Reprobadísimo. Y les voy a mostrar por qué. Tenélo, Rami. ¿Cómo estás cargando? Yo me doy cuenta. A ver. Ni bien arranca el video, que vos no tenés ni concha idea de lo que vas a hacer con eso y disparás para un lugar y en lugar de arrepentirte y volver a construirlo, dejás el video. Pero vos te pensás que yo sí hice. Mirá, mirá. No. Dale play. No es cierto, Lucas. No lo hagas. Mirá, mirá. No sabe qué va a hacer ahí. Ponelo de nuevo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste? Se puso el filtro y no sabe para dónde va. Mirá. No hay nada. Como que piensa ahí mismo, parece, ¿no? Juan Ignacio en el chat dice, son todos una verga, dice Juan Ignacio en el chat. En serio. Tiene razón ese tipo. No, tiene razón ese tipo. Le mando un abrazo. A ver, otro. ¿Quién es? No, no, no. ¿Ya dejaron atrás? ¿Quién es? ¿El viejo quién es? No, no, no. El viejo quién es. El viejo quién es se queda. El viejo quién es se queda. No, no, no. No voy a pelear. Fuerte el aplauso para el viejo quién es, que es el nuevo personaje. Que es hijo de cuando viene a conocer el video. ¿Quién es? No, no, no. ¿El viejo quién es, Luqui? Esto es un insulto a la gente del otro lado. Mirá, la gente ama al viejo quién es. La gente ama al viejo quién es. Furor, furor. Otro. Es gracioso porque es real. Ama al viejo. A ver, otro. Qué lindo lunes para matarse. No, no, no. Para suicidarse. No. Para suicidarse con las medialunas de Margarita, que es la mejor panadilla de su misión. Margarita tiene las mejores medialunas. No. Comió Nity Ban ayer me gustó. Me encantó. No te la esperabas ni en pedo, pelmazo. Golazo, boludito. Ese me baiteó y lo apruebo porque me baiteó. Me gusta mucho que lo putiemos. ¿Por qué lo puteaban? Golazo, boludito. Siguiente. Ay, estoy llorando. Los números son pésimos. Bajó considerablemente el rating de intrusos. Enseguida vamos a estar con mucho más. ¿Cuáles son los programas de stream que están cayendo? ¿Qué se viene para el verano? Mucho más. Champagne, champagne, shalom. Bien. Faltó. Champagne, champagne, shalom. Bien, bien, bien. Muy bien. Este me gustó. Lo puedo ver de nuevo. Los números son pésimos. Bajó considerablemente el rating de intrusos. Enseguida vamos a estar con mucho más. ¿Cuáles son los programas de stream que están cayendo? ¿Qué se viene para el verano? Mucho más. Champagne, champagne, shalom. Así se llama, champagne, champagne, shalom. Sí. Obvio. Champagne, 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 shalom. Me gusta. Me gusta. Este tiene continuidad porque puede hacer una cosa diaria. Re. Bien, perfecto. La U. Siguiente. Para el miércoles. Este es tranqui. Sí. Este es un corto de Pixar. Hola. No me digas. Gracias. Es un plomero. No, esto es una mierda, Toto. No, es un plomero. Es un plomero. Esto es una falta de respeto. Pero pará. No, Alá. No estoy faltando respeto a los plomeros. Este plomero es así. No. Esto es gastar gigas, megas. Es internet. Le tenés que pedir disculpas a internet por haber ocupado espacio con esto. Lucas, Lucas. Pero, Flaco, vos sos de esas personas que ve a Herzog y dice, me aburrí un poco. A Fellini me parece que le falta colores. No, chicos. Dejate de joder. Yo les estoy haciendo la segunda. Este fue muy malo. Gracias. Muy malo. No hay nada. Es como que digan que es malo el corto de Pixar del viejo jugando al ajedrez, boludo. Mirá, Toto, no puede ser todo bueno. No puede ser todo bueno. Es más, borralo y no lo vea. Borralo del on demand. Sacalo del on demand. Bueno, sáquenlo del on demand. Siguiente. ¿Se juega con líneas de tres? ¿Tenemos huevos y jugamos con las de tres o vamos cinco? Vamos con tres. Vamos con tres, River. Vamos con tres. Hincha de River vive en el barrio de Nunez. Es barro, boludo. Mirá, mirá. ¿Les gustó el gestito técnico de cómo dice tres? No dice tres. Ni tres. Estás muerto por dentro. Detalles, detalles. En serio. Te reíste y te escondíste. No tiene ningún tipo de desarrollo. Pensé que iba hacia algún lado. ¿Qué? ¿Qué querías? ¿Que sea un viejo? Algo, algo. Que le pase algo. Está re contento por cómo juega River. Es el viejo más gallina que hay. Es el viejo más gallina internet. Reprobadísimo. ¿Cuántos quedan? No sé. ¿Le va bien en Olga? ¿Eh? Mirá. Qué cosa con suerte. Cualquiera que tiene un micrófono adelante opina lo que quiere hoy con el tema del stream. Igual es una moda. Es una moda. Se va a ir a la mierda. La gente va a volver a la televisión. La gente quiere ver la televisión en realidad. Yo me alegro mucho por vos, ¿eh? Pero es una moda que va a ser pasajera y se van a morir pronto todos. Yo por eso estoy acá esperando. Yo trabajo en A24. Trabaja en A24. Es un... Se llama productor de tele que te dice que el streaming es una moda que va a pasar muy rápido. Buen nombre. Buen nombre. Es el nombre del personaje. No se ganó mi corazón. ¿Qué? Sí, no, me parece que nos sorprendió mucho al principio y ahora estamos cayendo, chicos. A ver, otro. ¡Ay, qué calor que hace! ¡No, no, no, no! ¡Eh, je, je! ¡Infernal, infernal! ¡Ya se puso recho! ¡No, no, no! ¡Oh, Dios! ¡No, no! Ya cuando el... ¡Qué calor que hace! ¡Calor! Es un chabón de tandil. ¡Es para! ¡Ah, ojo, es de tandil! ¡Ojo! Es un tipo de tandil... Que tiene mucho calor. Que tiene un problemón con el calor y no quiere cortar el pelo nunca. Es gravísimo lo que acabas de hacer. ¿Qué? ¿Por qué gravísimo? No es nada. Ya cuando el texto es qué calor que hace, Totos, porque no hay nada. No hay ni media búsqueda. Es una conversación de ascensor. Siguiente. Vos no sabés lo que viene. A ver. A ver. No, bueno. Sí, sí. Tarda. Qué bueno. ¿Cómo estás? No. Qué bueno que avancemos en la charla acá en WhatsApp. Como para que no quede ahí en Tinder. Quiero mandar un videíto para decirte que... Yo no busco nada que sea en joda. ¿Quieres ver mi superpija? No, en serio. Si está llena de una que yo, arreglamos para esta semana. Qué vice, qué vice. Uy. Sí. Es un crack este chavo. Se llama el feo de Tinder. No. No, no pueden aplaudir esto afuera. Sí. Ovación, por favor. Ovación. Sabía que estamos aprovechando porque no tenemos a Jimena. Acá remontamos, acá remontamos con este estudo. Este estudo bien. Acá había algo. Falta. Había algo. A ver, el último, dale. Falta. A ver, último. Bien. Hola, chicos. Les habla el director. No va a haber campo de deportes este miércoles. Está todo cagado. Está todo cagado. No sabemos todavía quién fue el que dejó los oretes en el medio del campo de deportes. Particularmente en la cancha del lanzamiento de jabalina. Pero vamos a estar haciendo interrogatorios en todas las aulas. Así que, por favor, cuando suene el timbre, no salgan. Quédense que vamos a estar haciendo un par de preguntas para ver quién dejó todo cagado el campo de deportes. Se llama Alberto Blake New Jersey y es el director de un colegio privado. Este me gustó mucho. ¿Te gustó? Tiene algo. Sí, porque vos te esperabas una cosa y terminas siendo otra. Sí. Es el efecto sorpresa. ¿Te gustó? Y eso me gusta. Bien. Entonces queda. Este queda. Bueno, ¿y cuál otro? Es el Only Broccoli, lo metimos y listo. No, no. El Only Broccoli no hay nada. No, el Only Broccoli no. Only Broccoli Day. No. Only Broccoli Day. No Only Broccoli Day. Only Broccoli Day. Mandé a hacer un disco de blues entero. ¿De Only Broccoli? Sí. Cantando como un brócoli. Va a ser un fiasco. Champagne, Champagne, Shalom. Bueno, gracias. Champagne, Champagne, Shalom. La semana que viene. Te deseo sí hacer espectáculos. Gracias. Gracias, Lucas. No, gracias a ustedes. La verdad, me voy atrofiado y confundido después de todo esto. Pero estás contento porque de 10 que hicimos cada uno, dos fueron golazos y te re quedaron. Sí, esos los pueden desarrollar. Gracias. Un gusto conocerte. Un gusto. Gracias, eh. Gracias. No la habías conocido. O sea, vos metés gente. No, no, no. Conocerla personalmente. Personalmente, personalmente. No detuviste una reunión, nada. A mí me lo hiciste. La piba estaba loca y me apuñala. La gente dice, es el viejo vieja. Hay algo ahí. Sí, hay algo ahí. Chao, Perry. Muy bueno. Veo que estén buenas manos el show. Gracias. Salud. Un fuerte aplauso para nosotros. Gracias. We made it. We made it. Yo lo creé a Lucas. We made it. Con Streaks, ahora toda tu seguridad está en una sola app. Cuida y monitorea lo que más te importa desde cualquier lugar. De manera fácil y rápida. Auto, moto, hogar y todo lo que querés proteger ahora en la palma de tu mano. Cambia estrés o stress por Streaks. Me dijeron, es la entrenadora de Glee, el último personaje mío. Sí, 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 sí. Está bastante bien el entrenador de Glee. Y te digo una cosita más, Toto, querido. Dímela, dime, dime. Realmente que has hecho un maldito yo profesional. Champagne, champagne, salón. Te presentamos el vehículo que va a cambiar la forma de vivir tus días. Conocé su motor turbo 200, diseño frontal renovado y nueva firma lumínica. Nuevo Peugeot 208, endorfina tu día. Descubrílo en peugeotstore.com.ar. O arre. Punto ar. 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 ¿A quién tenemos, Petitato? Escuche, Kirchner. Sí, dígame. Ahora, nuestra columna de Derecho en Zapatillas. Sergio Moadev está de nuevo aquí con nosotros para lo que es el derecho más cotidiano, ¿no? El que nos rodea todos los días. Ser gay y Kirchner. Si no cometés ningún delito, ponele. Sí. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes. Hola a todos y todas. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Hola, Luz. ¿Qué tal? ¿Sabés qué nació en 2003? ¿Podés creer que la gente siguió naciendo después del 2000? Una grosa. Yo no sabía nada. No, bueno, no. No, bueno, bueno. Yo no sé cómo la gente pudo coger post 9-11 porque a mí me parece increíble. Me parece tremendo. Yo no sé cómo pudieron hacer. Che, estaba escuchando y vos hiciste antes un reconocimiento de deuda. Claro, con Lucas. Ah, recién. Sí. Sí. Pero Lucas está demente. Bueno. Ni la FIP me ha perseguido tanto. El chabón me está pidiendo una plata que yo le pedí en Vorterix 2018. Está bien, pero vos le reconociste ahí como... No, bueno, me la puede pedir ahora en Olga. ¿Cuánto era el equivalente? ¿15, Lucas? ¿Es otro canal? Para mí me falta respeto para Mario Pergolini que nos dio el trabajo ese año. O sea, estamos en otro lugar. La deuda contraída ya no corre, digamos. Claro, pero legalmente cuando vos lo decís en público con gente que es testigo y hay un documento y está todo grabado en Olga, certificado por Escribane, tenés ya una prueba de la deuda. O sea, que hoy, porque yo le respondí eso, quedó... Deudor. Quedó... Quedé... Deudor. Igualmente, te vamos a defender. Vamos a tratar de pelear los intereses. Vamos a hacer lo posible. ¿Cuánto te vas a quedar con eso? No, no, yo... Adonoren. Por Homero. Todo. ¿Cómo es el marco legal? Antes que vayamos a lo que trajiste realmente, que seguro es mucho más interesante esto, pero viste que hay unas páginas que son saquedinerohoy.com y que vos mandás una foto de tu DNI y te hacen una transferencia de una. Lo sé porque he pedido préstamos en esas páginas, lamentablemente. Después te vuelven loco y te cobran unos intereses que no se puede creer, o sea, te cobran el 500%, el 600%. No lo lograron conmigo igual. Sí, el tema... Gané yo al final, porque ganó el hartazgo de no atender el teléfono, pero realmente, ¿es legal? Cuando el interés es de excesivamente... No hay una regulación estricta porque no es entidad financiera y eso sí tienen topes, que está regulado por el BSRA y tienen una tasa que no puede ser superior a un porcentaje, la tasa activa de préstamos, etcétera. Eso es afuera de ese sistema y como tiene un riesgo bastante alto porque no tienen garantía, porque lo sacás en el momento, entonces te cobran una tasa mayor. ¿La tasa puede ser mayor? Sí, pero a su vez tiene un tope, un límite que no puede ser algo usurario. O sea, no puede ser un interés que sea abusivo y muchas veces judicialmente se reduce. Ah, se reduce judicialmente. Exactamente, vos por ejemplo te reclaman, no sé, 500.000 y tal vez alguien que sea jueza te dice, no, para 200.000 es algo que corresponde, que es una tasa más que de mercado, que incluye el auditorio. Es terrible porque son unas páginas que se aprovechan mucho de los momentos más difíciles de la gente, ¿no? Es como que vos cuando estás desesperado totalmente entras a dinero no sé cuánto, punto con punto van, ¿entendés? Es como, entonces después te arrancan la cabeza. ¿Sabés lo que hacen? También te llaman y te dicen, esto es para que se avive la gente que está del otro lado, te llaman y te dicen, vamos a proceder con el embargamiento de sus bienes, te lo dice la gente del propio, de la página. Eso es tu préstamos instantáneos.mx. Pon tu préstamo aquí. Te dicen, vamos a proceder con el embargamiento de sus bienes esta semana, te dicen. Y vos decís, ¿cómo? ¿Cómo? Y hay gente que les cree, ¿entendés? Te dicen, che, pará, me vas a embargar mis bienes esta semana. Te llaman al laburo, a familiares. Te mandan un mail. Te mandan un mail y te hacen una apariencia, es decir, te dan un mail que parece como si fuera todo judicial y es mentira. Ah, mirá. Eso está prohibidísimo y de hecho hay casos donde se sanciona porque vos como profesional de la matrícula de la abogacía no podés generar esa mentira. Esa mentira. Entonces eso es ilegal y es un temón para hablar un día. Deudas. Dale. Deudas. Yo la próxima lo preparo. Porque es una ansiedad y una angustia constante. No, Catramón. Deudas y créditos. Porque también podés ser acreedor. Claro. Es la mejor opción acreedora y todos con... No es tu caso, amigo. Bar usted. Nadaba en deudas todos los estilos de nado posibles. Rico Macpato, ¿no? Exactamente. ¿Qué tenemos hoy? ¿Derecho en zapatillas o Sergio Moadev? Salir a comer. Restauranchis. Sí. Uy, qué lindo. Salir a comer. Lindo. Es un planazo. Algo que hacemos, la gastronomía en Argentina se inició más o menos en 1860, 70. Empezaron a aparecer los primeros chefs porque queríamos parecernos a Francia. Sí. Entonces traían las familias adineradas por ahí, o cocineros o cocineras de Europa. Y sube vetularcitos. Pequeños vetularcitos, claro. Y se empezó a desarrollar con gente principalmente de España. Las dueñas de las pizzerías famosas en Argentina eran españolas, no italianas, primeramente. Sí. Y bueno, hoy tenemos una oferta que es increíble. En lo particular, a mí me gusta mucho salir cuando se puede. Y hoy la idea era hablar un poco de los temas legales, de los precios, de las cartas, de la comida, de las porciones, se cobran cubiertos y las dudas que quieran traer. Yo soy fan también, ¿eh? Encantado. Me gasto lo que me tenga que gastar, pero me encanta ir a sentarme a comer, me encanta. ¿A quién no, en general? Es hermoso. Nos encanta. Sí, sí, sí. Algo interesante, por ejemplo, es que la normativa argentina quedó re obsoleta. ¿Cómo qué? Por ejemplo, está prohibido el rulo de manteca en un bodegón. ¿Por qué? Porque dice que no se puede fraccionar la manteca. Uy, pero que no. El famoso rulo de manteca, míralo. Exactamente. Que es increíble. Sí, o no podés venderlo. O sea, vos como restaurante hasta podrías servirlo como una porción, pero en teoría no podés fraccionar la manteca porque el código alimentario, que regula un poco todo esto, prohíbe ese tipo de... La prohibición viene de la mano, claro. Prohíbe racionar la manteca. Claro, el tema es por higiene, porque en ese momento por ahí se manipulaba de una manera que no era la correcta y bueno. Como si fuese un gnocchi. Uy, era buenísimo. Ah, por eso empezó a venir el paquetito de manteca cerrado, la mantequita cerrada. Por ejemplo, sí. Y también hay un montón de previsiones sobre el tema de la vajilla, que no debería ser de madera. La madera es mucho mejor porque la conserva para la pizza y todo lo demás, por un tema de higiene. Se tiene que desinfectar, no sé, tipo agua hirviendo con algún desinfectante. O sea, tiene todo un montón de previsiones para lavar la vajilla y que sea higiénico. Y a veces hay platos que te sirven que son, no sé, por ahí un cacho de losa. Y un cacho de carne, claro. Exactamente. Si un pedazo de carne arriba de una tabla de madera no se debe, no está permitido. No se podría, la verdad es que se hace y es parte de la práctica, si se lava bien. O sea, yo lo he charlado con gente de la bromatología porque no soy técnico en eso, pero por lo menos pregunté y me dijeron, no, bueno, si la lavas con ciertos productos y están en buen estado. El tema es que no es lo mismo que un vidrio. Por eso se hace la pregunta ahora. Es menos higiénico, o sea, te puede quedar algo y además se honguea en la madera. Si te queda un pedacito de carne o de grasa o algo y después lo dejas secando ahí, se va a hacer un microorganismo. Yo tengo una amiga que es intolerante al gluten y me pasó que estábamos comiendo y de la nada tiró una pregunta muy normal, como, discúlpame, el toalete, pero tiró como diciendo, ¿está contaminada la comida? Sí, claro. Y el chabón le contestó, no, no, usamos distintas cosas para si, no sé, no querés carne o tenés algún problema con el... Digo, eso yo no lo conocía. Como que ahora se especifica esto que justamente decís de limpiar bien una cosa porque puede contaminar algo que a alguien le puede caer pésimo. O contaminación cruzada. Para la salud. Exactamente. Esa es la palabra. Sí. Contaminación cruzada. Es cuando vos, por ejemplo, tenés un oso buco y después tenés algún producto crudo y ponés el producto crudo donde manipulaste el oso buco. Ahí está. También lo mismo con el gluten. Exactamente. Claro, sí, sí. Cada uno podés cortar lechuga en la misma tabla que acabás de cortar carne cruda porque también lo mismo, puede pegarse algún tipo de enfermedad o de germen, de bacteria. Totalmente. Y algo interesante, claro, en otros países, por ejemplo, el plato más consumido de carne es tartar, que es carne cruda. Carne cruda. Acá, por un tema de trazabilidad y de buenas prácticas, en general no se usa porque tiene que ser bajo ciertas condiciones de higiene que es muy difícil a veces garantizar. Y vos, por ley, como restaurante, sos responsable de lo que le pasa a cualquier persona que come en tu lugar. Sí. O sea, no es que vos pedís la tortilla babé. Por ejemplo, si llegás a tener alguna salmonela, el restaurante va a ser responsable. El brother que tiene en su restaurante, Pez Globo. Eso. Ah. Vi una vez, creo que a Paulina Cocina, que estaba en un hotel y mostraba los huevos, huevo revuelto, y decía, ya son las 11 de la mañana, estos huevos están de las 7 y están crudos. Que bien, Paulina. Esto no está bien, o sea, es rico, todo lo comemos, pero en realidad es un poco peligroso poner, porque tampoco está, tampoco está aislado, no está en un tupper, en la heladera o algo. Exactamente. Están estas cosas que levantan. Está claro, está medio al aire libre. Sí. Está un poquito cerrado, pero... Siempre son sospechosos cuando guardan ahí, en esa heladera que te acercás y no está muy fría. Y es un chabón soplando. A temperatura, es cierto. Totalmente. De hecho, bueno, ojo, para los huevos, por ejemplo, si están pasteurizados antes, o sea, hay pares de temperatura y tiempo, es decir, no sé, por ejemplo, 70 grados a 15 segundos, supongamos. O sea, eso garantiza que ciertos gérmenes no tengan un crecimiento que genere una contaminación. Pero si eso no se garantiza, puede ser que esté contaminado. Hay un porcentaje de los huevos que tiene salmonella, sí o sí, en la cáscara. ¿Qué pasa con el marco legal del trato? ¿Existe? Si te maltratan en un lugar. Si te maltratan... Te discriminan o te dicen, no sé, usted no está en el código de vestimenta, esas cosas, viste, que suceden, que vayase... Vestimenta. Y qué sé yo, viste, que hay lugares que te... No musculosa. Un lugar muy fino capaz que cae con la de... Con la camiseta de excursio y una salta llanta y te dicen, no, señor, vaya a su casa. Ay, ¿sabes qué? A mí una vez me pasó eso. ¿En serio? Sí. ¿En un boliche o en un restaurante? En un restaurante. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Cómo te dijeron? Me dijeron que estaban con todas las mesas llenas, totalmente mentira, porque era todo transparente, y yo tampoco estaba vestida tan... O sea, no estaba vestida mal, estaba vestida más como... Más deportiva. Sí, capaz, pero ni siquiera tanto, capaz tenía una gorra puesta o no sé, algo así. Claro. Y me tiraron esa de, no, estamos llenos, y yo... Claro. Mirá. ¿Te tiraron la de, quieras retirarse de inmediato y sin escándalo? Claro, claro, y yo dije, bueno, bueno, tranqui, y me fui. Ah, no, ahí hay una mesa. Sí. Claro, no, no la peleé, no la peleé. No la peleaste. No, no, no. Qué feo que se siente igual. Fue muy raro. Re feo. Fue muy raro. A veces tardás unos minutos en caer, ¿viste? Ni tanto el lugar, era un lugar promedio. Claro. No me permitieron la entrada. Se dio el lujo decirle que no a alguien. Eso es un caso de discriminación, porque tenían cartel en la puerta que dijera el código de vestimenta o algo, nada. No, que yo haya visto a la vista, al menos no. Por eso, era, ojo, así, discrecional, a vos y vos no, totalmente ilegal eso. Eso es ilegal. Ilegal, Homero, sí, hasta podrías hacer una denuncia si te van porque te fuiste yo, yo también, me voy, chau. Sí, no, ni la peleé, fue como, bueno, chau. Pero está mal eso, hay que decirlo y avivándalo. Y lo que te iba a decir es, cuando sucede de cliente a mozo. También hay eso, yo estoy hablando. Bueno, pero tiene menos ventajas el que está laburando en ese establecimiento, ¿no? Porque quizás puede recibir más maltrato y tiene que cerrar el orto y es una verga eso. Sí, reciben, mira, a ver, primero que nada la gente que labura a veces en gastronomía está muy malpada, o sea, es una realidad de los y las laburantes. Sí, y sufre maltrato por un montón de viejos pijas que van ahí. Pasa eso, salvo en algunos lugares donde, y a veces no tiene que ver con el precio que se cobra, pero es una realidad que a veces el trabajo es como en Argentina, ¿no? Es informal, hay una gran tasa de informalidad y eso pasa que, y eso hace que a veces no sea fácil, ¿no? El día a día con jornadas muy largas también. Claro, por eso. Pregunté, por ejemplo, había... ¿Pero tiene un respaldo? Tiene un respaldo. Bueno, y los mozos tienen un respaldo que, listo, que me caga puteas este viejo verga, porque total tengo algo que voy a estar joya, ¿o no? Sí, sí. ¿Y cuál sería ese backup? Tenés, vos como cliente tenés el derecho de, y el deber de tratar bien a los mozos. Si eso no pasa, el mozo tiene que decirte... Está todo su derecho. Claro, está todo su derecho de echarte. Ah, ok, ok. Vos tenés la responsabilidad como cliente de tratar bien al personal. Hubo un caso hace poco de despido, porque hubo una pelea de una moza con un cliente. Sí. Y el local acusaba a la moza de tratar mal al cliente. Le decía, vos le gritaste en el medio del salón, le gritaste un insulto, y el cliente, claro, se fue. Entonces la cuestión era si el cliente había provocado esa discusión o si era la moza y estaba bien despedida. ¿Y la ganó ella? Claro, la ganó la moza porque dijeron, los jueces no se probó que el cliente la haya tratado mal, y ella dijo, al revés, perdón, se probó que el cliente la trató mal. Claro, claro, claro. Y su clima, su entorno era hostil. Entonces era como que ella reaccionó. Que fue una reacción humana. Una mala lógica. Así que, en cierta manera, Tato, hay protección. Y es, ¿cómo se dice? Me dijo Tato. Toto. No, no, ya sé. Pero me causó gracia, ¿sabés por qué? Porque hay un actor que se llama Tato Cuatordio, y a veces a mí me dicen Tato también por eso. Eso me causó, me acordé de Tato. ¿Qué te iba a decir? No, que también hay algo... Tienes toda la razón, Tato, querido. Tato, muchas gracias. No, no, es un pelotú. No te dejes intimidar por este pelotú. Perdón, Toto. No, 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 no pasa nada posta. No, lo que te quería preguntar, ¿viste que existe el cliente siempre tiene la razón? Sí. Bueno, esa verga, ¿es real o es una frase armada en peli que... Es una frase armada. A veces el cliente puede no tener la razón. El cliente puede no tener la razón. No es que hay algo que respalde, no es que hay algo que respalde. Lo que sí, antes de poner en juego tu laburo, yo creo que en este caso el mozo, traga toda la bronca y termina llevando esa frase como... Bueno, pasa eso. Claro. Y de hecho pasó, por ejemplo, un caso hace poco en una hamburguesería, que también tienen café y cerveza. Sí. Va una familia con unos cafés, se sienta en las mesas de afuera y llama para pedir azúcar. O sea, no habían comprado nada y dicen, bueno, tráeme el azúcar. Uf. O sea, y no tienen derecho, ¿no? No, no tenés un derecho. Y explotaron en el remate. Tráeme el azúcar y digo, podés hacerlo de onda y tal vez algún día te consuman. Pero bueno, el otro día me contaban recién ahí fuera del aire, me decía un chico, bueno, pará, nosotros nos traíamos la gaseosa en un restaurante porque no queríamos pagarla. Chicos de la secundaria o de la facultad que por ahí no pueden pagar la bebida. Y bueno, ahí el restaurante puede decidir, está bien, vos tenés que traer tu propia bebida. Claro. Y no podés no comprarla acá. Bueno, a mí me pasa, yo voy mucho a la cadena de la M a pedir un vaso de agua. Y me tiento y me como 32 Big Mac. Bueno, el agua es un derecho. Creo que ahí justo es una, es igual que digas, bueno, no voy a dar un ejemplo. Es re duro porque ellos me dan el vaso de agua y digo, bueno, está bien, agregame un tasty, un Big Mac y una con queso común. Claro, ¿sabés qué pasa? Que es muy curioso lo que estás haciendo. En el otro, en el rey de la hamburguesa me pasa lo mismo. Bueno. Pero ahí pido soda. Voy y le digo, denme un vaso de soda, por favor. Está bien. Y al toque es como que sale solo, como que le decís, está bien, agregue un Whopper Extreme doble. Sí. Bueno, te cuento una cosa, animal, no tiene mucho sentido que como que te cuides al principio de decir la marca, la marca, porque después es como que estás diciendo ítems que tienen... ¿Como Whopper Extreme doble? Claro, eso es un sello puntualmente de una hamburguesería. Ok, 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 ok. Lo mismo con la otra. Sí, en Estados Unidos hay una que se llama Bypass Burger. Y te sirven 9000 calorías. Tiene que estar acá, al Kia. Tiene que estar favor oro. Y de hecho, hay gente que tuvo problemas cardíacos por comer esa hamburguesa y las llevaron ahí en el momento con servicio de emergencias y el tema era si eran o no responsables. Porque vos estás comiendo algo que era... Pará, pará, ¿sabés que yo creo que fui a ese lugar? ¿En serio? ¿Lo distaste? Sí, me parece que sí, que fui. En Kentucky, Wisconsin o algo de eso. Ah, la verdad. Sí, yo fui a uno que estaba en Las Vegas. Ese. Que era, se llamaba The Heart Attack. Sí, que te sirven con enfermeras. Vos entrás al lugar y, claro, es como la idea, es más, si tenés no sé más de cuántos kilos, tipo hay una pesa enorme como en un escenario, entonces... ¿Una balanza? Claro, una balanza. La gente sube, se pesa y si pesás más de no sé cuánto, comes gratis. ¡Guau! Y también si te terminás toda la hamburguesa, come... No, si te terminás la hamburguesa no pasa nada. Si no te terminás la hamburguesa, te pegan una... Un latigazo en el culo. Ah, claro. Igual si estás en Las Vegas y le chas el paro cardíaco a la hamburguesa que te comiste después de tres días de girola. Claro. Emputaneado en el hotel, todo duro, corte el... Luca Friedman, no podés ir y decir, che, me agarró un bobazo por culpa de la hamburguesa. No, exactamente. Y encima vos pedís la hamburguesa que vos querés. La hamburguesa es así, pero te podés pedir la normal y... Pero hubo un caso, sí, que... Para, pregunta, receta con esto. ¿Hay normativa de límite de calorías? ¿O yo puedo hacer mi carne especial con cuatro barras de manteca? Vos tenés derecho a que te informen las calorías, a que te informen los ingredientes, pero no la receta, que puede ser secreta, el método de preparación. Sí, claro. Y que te digan qué tiene, porque es lo que hablábamos antes, por ahí tiene algún elemento que es alergeno, que te hace alguna reacción alérgica, te tienen que informar y de hecho ahora se pregunta mucho. Y también es un derecho a la comida sin gluten, por ejemplo. Tiene que haber al menos una opción en todo el país y también en normativa local que dice un plato sin gluten. Sin gluten. ¿Y vegana también? Hubo un proyecto de ley que no se aprobó. De veganismo. Que establecía la opción vegana en cada restaurante. Ahora, si vos tenés un local, también es medio como... Por ahí tenés un local de hamburguesa, si no querés servir vegano. Claro, sin embole. Y te dicen servir vegano. No sé, qué sé yo. Pasa que bueno. Hay algunas hamburgueserías muy buenas que no necesariamente... No voy a decir nada, pero que no necesariamente tienen algo vegano y se mantienen con su estilo y ya está. Vegetariano. Y no la caretean. Vegetariano tampoco hay normativo. Lo que sí es legal es sacar ingredientes, pero no agregarlos en general, ¿no? Porque a veces se pide eso. No, me agregás... A veces vienen combinaciones extrañas las gente, ¿no? Dicen, no, me agregás aceitunas en café con leche. Digo, bueno. No. ¿Qué? Claro, no. Yo te agrego una verga la aceituna en café con leche. Y Flaco, ya te dije 20 veces, esto es una biblioteca. Claro. Salí, acá ya. Nada que ver, me agregás aceitunas en café con leche. Esto es un hospital. Flaco, te estabas comprando 20.000 lenguas de viajes submarinos. Nada que ver, nada que ver. Nada que ver. Y hay muchos casos también de cuerpos extraños, ¿no? A veces no se siguen las buenas prácticas o lo que decíamos, las condiciones no son las mejores de elaboración de los alimentos. Alguien sufre un accidente y, bueno, está el tema de la responsabilidad del local. Claro. Hubo un caso en que una persona fue a comer con unos amigos y en la carne tenía un elemento metálico que se usaba para limpiar la parrilla. Ajá. Se lo terminó comiendo. Un rulito de virulana o algo así eso que te queda. Se sintió mal. Bueno, como arcadas, lo llevaron al médico y dijeron, bueno, al final no podemos sacarlo porque era más costosa la operación, era más inconveniente y más riesgosa para la salud, pero se ordenaron indemnizarlo. Le tuvieron que pagar como 2.000 dólares por una indemnización por eso. Perdón, ¿te puedo decir algo? Eso, sí. Me parece que hay una persona que está muy angustiada porque se ve que hace relativamente poco consumió esto. O muy interesada con la columna. Muy interesada con la columna que nos escribe preguntas en el programa. Claro, acá. Y la pregunta dice, ¿cómo te asegurás de que no laven la comida que sobró y te la vuelvan a servir? Y acá te digo, porque vos sentiste el derecho de hablar en el programa también. Si querés le podés preguntar. Porque es que en realidad no hay manera de saber qué haya pasado, pero hace poco estaba charlando con una amiga que iba a un restaurante y me decía que no sé cómo se enteró, pero que tenía alguien conocido que trabajaba o que sabía y que se rumoreaba que lavaban los ravioles y los volvían a servir lavados. Ah, no consumidos de un plato de otra persona. Claro, eso, perdón, como que le sirvieron los ravioles a alguien, no se los comió, los lavaban y los volvían a servir. Sí, bueno, a nivel legal obviamente que eso está prohibidísimo, o sea, no se puede, de hecho no se podría reciclar esa comida, o sea, la podrían, ni siquiera la pueden consumir los mozos pueden, la que queda en las bandejas. De hecho eso estaba como permitido, la que queda en las bandejas. La del plato del cliente no se debería poder ni siquiera consumir, se tiene que tirar por normativa. En realidad tenés derecho a llevártelo, que antes se decía la bolsita del perro, ¿no? Que como vergüenza, dale, llévatela. La doy va, bro. Dale, o sea, llévatela para vos, quien quieras, o sea, hay gente que necesita por ahí. Porque mi miedo siempre es eso, no sé, te pedís una carne con una papa, o sea, digo. La papa es de hoy. Tienen que ser, claro, tienen que ser, obviamente no, 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 hay algunos que no, pero si es una papa entera y está intacta, siempre me da duda que no sea la papa del, del de la mesa de al lado, que no comió. Del mismo, guía. Del mismo, ayer. Siempre pensás eso. Hay un rumor de las empanadas, ¿no? Del relleno de la carne, por ahí si era la que quedó, siempre es como que está ahí flotando en el aire, en general, digo, de la gente con quien charlé de gastronomía, eso no se hace. Y también hay un mito que te escupan la comida y eso. Pero, pero, matología, ¿cómo, cómo chequea eso? ¿Por qué es inchequeable? Uy, Uy, está creando, está re cagada mal, eh. No hay, no hay chance de chequear que esté cada, no hay un inspector o una inspectora en cada uno de los locales y los restaurantes, ¿no? Es como medio una locura eso y es una responsabilidad de cada restaurante. Para mí otra cosa re polémica es la panera. Total. Porque como que hoy en día quizás no se está tan acostumbrado a comer la panera. Está bueno ir a cenar como, ¿cómo está el confesionario, no? No, pero digo, hay veces que la panera no la tocan. Y a veces queda entera. Ay, vuelve, claro. La panera va a ponerse. La panera es obvio. Sí, claro, pero quizás agarraste un pan, tocaste si estaba mullido, estaba no tan mullido o sea, como querías lo dejaste y después eso se lo agarró. Yo hago mucho lo de abrir los grisines, chuparlos hasta el fondo, guardarlos, pegar de nuevo el paquete y dejarlos en la panera. Hubo un caso que se ordenó una condena penal por uno que era japonés, sí. Sí, porque le iba al lugar de sushi libre, le chupaba la soja y hacía eso y lo condenaron. Era como... ¿Qué pasa? Sí, en serio. ¿Qué pesado? Hace poco se hizo, perdón, hace poco se subieron un TikTok de un chabón que agarra un chicle del piso y no sé, llegó a la casa, igual chequealo, ¿no? Y ahí lo armó como que venía en el paquetito, lo metió en un paquete que solo le faltaba un chicle, lo cerró, fue al kiosquito y lo dejó ahí. Ah, buenísimo, un hijo de recontrame el puto, espectacular. Vi uno que agarra un cepillo de dientes de la basura todo hecho mierda, lo renueva todo a cero, imita el paquete todo y lo mete entre los cepillos de dientes del coso, del supermercado. ¡Qué hijo de puta! Hay un chabón que mató a sus dos papás porque agarraba zarigüeyas muertas en la ruta, hizo un apple pie así y odiaba a los viejos y se comieron cada uno dos pedazos y se le reventó el corazón de uno. No se entiende. ¿Qué cosa? Había un chabón. Él, ah, los mató sin querer. Les hizo una torta con las zarigüeyas que agarraban a la ruta. Sí, sí. Primero mataron a las zarigüeyas. No, 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 no. Él iba con el auto, odiaba a los padres, quería hacer, qué verga les puedo hacer a estos hijos de puta para que flasheen que les estoy regalando algo y los hago pija. Entonces el chabón dijo, listo, me voy a la ruta y agarro animales muertos que estén ahí, pisados, muertos, costaditos. Ah, sí, podridos. Y luego los agarró, hizo un apple pie con eso. Ajá, con manzana. Con manzana. Y se lo dio a los padres y los mató, querido. Manzana, canela y azúcar. Sí. Qué rico. Qué rico. Y zarigüeya y zorro. Qué rico, vale. Es real eso. Es zorro atropellado. Sí, pero no sabés. Le podés sacar el zorro atropellado también y comer solo el apple. No, está tremendo. ¿Qué más tenemos de este mundo? La sal. ¿Es obligatorio no ponerla en la mesa porque corre peligro también la gente que tiene presión alta? Hay una ley que prohíbe tener el salero ya en la mesa. Ok. Vos podés pedirlo y te lo traen, pero no tiene que estar. Y de hecho, cuando se te cobran cubierto, tiene que haber sal modificada. Tiene que haber panera especial con panes. Si te cobran cubierto solamente. Si te cobran cubierto. Y el agua siempre es un derecho. Eso está bueno para saber. Siempre tenemos derecho al agua. Hay ordenanzas y hay normativa local que te dice que tiene que tener un vaso de agua, una jarra o algo para poder tomar. ¿Y qué pasa si te la niegan? Es una buena pregunta. No, pero es que yo siempre pido y muchas veces es como, no, no, perdón, no tenemos para darte. Se podría ver. Defensa del consumidor puede intervenir. ¿Es agua del grifo? En general, es agua de la canilla, sí, el agua siempre es que sea potable, pero es potable en Argentina. Es que ahora lo que está muy de moda también es esa que es como que viene la botella de vidrio sin tapita y tienen como unos dispensers, es una marca, unos dispensers, claro, entonces te dicen que esa te la cobran. Sí, es legal cobrar esa, pero vos podrías pedir un vaso de agua en la que no se cobre. De hecho, si te cobran cubierto, sí o sí es un derecho y varias ordenanzas lo establecen como algo obligatorio siempre. Cobran cubierto, ¿no? En cualquier lugar. A mí me parece como práctica de hospitalidad, que en definitiva lo es, traer un vaso de agua siempre, ¿no? En varios países lo primero que hace alguien es traerte un vaso de agua y después vos pedís y pedís vino, pedís coca, lo que quieras, todo bien. Algo importante que también pasó es que alguien comió alitas de pollo. Pidió y, claro, tenía el huesito y después se atragantó y demandó al restaurante. ¿A ustedes qué les parece? Bueno, a mí me pasa muy seguido que pido empanada de carne y te viene de pronto un pedacito como de hueso, como de hueso, ¿viste? No debería haber ahí. Como de algo duro. Pero si ya te dan la pata, lo que fuere, ya sabés que hay cositas que tenés que sacar. No, no, pero si es una nugget, no. Se supone que es molido el pollo. Por eso, yo ahí coincido con vos, si te aparece un huesito en una nugget, en una empanada, está pésimo porque debería estar todo desmenuzado. Pero ahí él pidió alitas. Bueno, es un pelotudo. Bueno, pero el alita viene con... La idea es agarrarlo del hueso y comerlo de él. Claro, exacto. El juez, Toto, Luli, Homero, es lo que se decidió. Es como cuando te dan un pescado y ya sabés que tienes pina, no vas a encarar así como si fuese un puré. Totalmente. Bueno, por eso. De hecho, sí, sobre tu pregunta... Sin dientes lo comía. Sobre tu pregunta de las inspecciones, o sea, se hacen regularmente para controlar que estén las instalaciones de la cocina. Tienen que tener la gente que labura una libreta sanitaria, o sea, capacitación. A veces en el día a día, o como cuando el ambiente está perro, como se llama en las cargas, cuando está todo súper caliente y la gente sacando las comandas a lo loco porque es la hora pico, muchas veces se hace lo que se puede. Entonces, a veces el plato demora y es por toda esa situación y las normas igual hay que seguirlas, pero no puede haber un inspector o inspectora de bromatología en cada mesa. Sí hay inspectores a veces de AFIP o de rentas que controlan que no... Se hacen pasar por civiles. Claro, y después te hacen la comanda, en realidad que está prohibida. Tiene que haber siempre una factura o un ticket y después hacen una multa o hacen una determinación de oficio, se llama así a nivel tributario porque el restaurante no facturó. Chicos, 15-01. Chau. Nos vamos a la mierda. Qué rápido, boludo. Pasó volando, ¿eh? Ah, vos decís que cierre como más... Chau, chau. Con más onda. Chau, chau. Lo siguen en arroba derecho en zapatillas, Sergio Moadeu. Gracias. Siempre muy, muy... Está tan educativo y didáctico como a nosotros nos gusta. Muchas gracias. Cuando ahora mi restaurante se va a llamar vacío legal. Ah, muy bien. Sí. Muy bien, me gustó. Muy buen. Che, en un brazo. Choreado. Quiero saber más sobre el método anticonceptivo de emergencia. Seguimos derribando mitos sobre seguridad. La píldora de emergencia junto a la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción. Para que siempre tomes una decisión segura. Uno de los mitos es que, uno de los que más se escuchan, hay que tomar la píldora de emergencia un día después de tener relaciones sexuales sin protección. Por eso se llamaba, en una época, la pastilla del día después. Esto es falso. Tomar a lo antes posible luego de la relación sexual sin protección o se dude de la eficacia del método anticonceptivo utilizado. A veces uno puede dudar de lo más recomendable que es usar siempre el preservativo. Para más información visita la web de Segurité, la píldora de emergencia en segurité.com.ar. Vale aclarar también, siempre lo dice la gente de Segurité, que no reemplaza la anticoncepción que tenemos que tener siempre, la protección que tenemos que tener siempre. Porque obviamente no hace nada en contra de cualquier enfermedad venérea o cualquier enfermedad de transmisión sexual. Aclarar eso está perfecto. Entonces, es simplemente cuando dudás del método que utilizaste o si eventualmente no utilizaste, te recomendamos la píldora de emergencia. Siguiente. Ahora, cuando termina el programa, cruzo al bar y traigo unos cafecitos para todos. Ay, me encanta, Omi. Para producción, llevo el celu y listo. Total, pago con modo desde la app o tu app bancaria con mi tarjeta de crédito. Y con tu tarjeta de crédito mejor, en realidad. Y en el QR que tengan, no importa, podés escanear todos. Y tarjetealo con crédito. Mejor con modo. La gente de modo que escribió esto claramente no me conoce porque yo no le invitaría a feces a todos ni loco. Ni en pedo, Mero. Che. Ni a palos. ¿Cómo choreamos con el principio de, tomá, te mostramos, te mostramos, te mostramos personajito y nosotros? Tranquilo, Ivo. La hora de la nada. Laburamos fuera de hora también. Laburamos fuera de hora también, por eso nos estamos conmigo. Vino Luli que la rompiste, de verdad. Estuvo muy divertido, chicos. Gracias por invitarme. ¿Te divertiste? Estás un poco nerviosa. Estaba un poquito nerviosa, sí, pero la pasé muy bien. ¿Cuántos Lulis? ¿Tu experiencia con nosotros dos? 10, 10 Lulis. Te sientes ahora. Nosotros, disculpen a los de afuera si esperábamos jugar a la caja. La semana que viene la caja con doble premio. Jugamos, a veces nos quedamos sin tiempo. Antes era hasta las 4 de la tarde y decíamos, uy, qué largo. Y ahora es hasta las 3 y decís como... Qué corto. Uy, qué corto. Sí, es verdad. A mí no está pasando eso. Doble premio en la caja la semana que viene. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Uy, escuchen esta voz. Esta es la voz que yo escucho. Porque no podés venir mañana, entonces va a haber premio simple para que llames a tu psicóloga. ¿Cómo? ¿Para qué acaba de pasar? Vamos a llamar a Silvia a decirle que no pude confrontarla tanto. Porque yo no vengo mañana a la tarde, entonces no hay doble premio para estos pobres angelitos. Mirá lo que es esta banda de reventados que está en la esquina. Mirá el pibe que tiene cuatro colores en la cabeza. No le podés no dar doble premio. Mirá cómo está el flea indeciso, ¿no? ¿Por qué no le das a nuestro flea personal? Claro, a nuestro own flea. Nuestro own, nuestra argentinian flea. Claro, nuestro argentinian flea. Igual no puedo mañana a la tarde. De verdad no puedo porque tengo que ir al horno de hacer que sí. Y Noelia también me cagó. De trabajo. ¿Ah, es todo tu culpa? No, no, no. Me cagaron a mí. Me cagaste vos, me cagó Noelia. Y vení vos, entonces. Viene Paula. ¿Es tu laburo, flaco? Sí, yo tengo que estar pelotudo. Tengo un programa con la negra y con Tortonese. ¡Eh, loco! Ahora sí, nos vamos la semana que viene, entonces, la caja con premio simple. ¡Eh! Se baja el toque. No pelea una. Todos al toque. No se puede pelear con una persona tan hostil y tan pequeña. Nos vamos. Gracias, Lu. Gracias por invitarme. Ojalá que vuelvas porque creo que la tía está... No sé, ¿se fue de vacaciones la tía? ¿La tía ya está? ¿Se fue de vacaciones? ¿Se fue de vacaciones? Ah, viene, viene, viene. Bueno, capaz que está con la tía también. Cuando quieran, un gusto. Te chupa la energía ella, mucho. Sí, mucho cuidado. Medio nosferatu. Chau, chicos. Nos reencontramos mañana a las seis de la mañana. Prendan con Paraíso Fiscal y el lunes que viene con Cuando Ayer y Conocés a Milton. Chau. Chau. Chau.